En el momento en el que tú consumes un esteroide, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Puede ser que Mercadona, por así decirlo, sea basura. Porque Mercadona es basura, todo lo hacendado es basura. Tú te paras a mirarlo y es basura. Era uno de los organizadores, me comentó las posiciones en las que íbamos a quedar. O sea, básicamente era un evento bañado y por tanto decidí no pisar. Es más, tengo conversaciones, tengo... Tengo todo. Gente de su círculo ahora mismo está en... Hola, buenas a todos, soy Jesús Gracia, estoy aquí con Nadir y con Merc y esta es la quinta edición de Esperados. ¡Panita! ¿Cómo estás? Quinto ya, ¿no? Este es el que tiene la buena rima, tío. ¡Buah! Claro, es que el anterior no tenía mucha rima, pero este episodio número 5 tiene rima. Este es el especial. Especial rima. Oye, este es el especial rima. ¿Cómo estás? Tío, la verdad que hoy un poco chungo, la verdad. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Hostia, me he levantado fatal, te lo digo, ¿eh? Claro, es que ayer como fuimos, que imagino que la... Bueno, ayer no, hace meses. La gente imagino que ya habrá visto el cuarto episodio. Hombre. Y vio donde lo grabamos y vio que era una zona con mucho aire. ¿Con mucho aire? Con mucho aire. Es que si no, no te mueres, si no respires. Claro, con mucho aire, pero con mucho viento, sobre todo. Ah, vale, vale. Y claro, yo imagino que te habrás resfriado ahí. ¿Resfriado? Sí. Bueno. Pero la gente no lo agotará. No tengo mosquillos, pero vale. Pero la gente no lo agotará, no te preocupes. Perfecto. Bueno, para la gente que no lo sepa, por si algún loco ve... Este es su primer episodio. Hemos empezado un podcast que se llama... Te veo que te traes mucho en la risa. No, tío, esto ya de esta introducción, te lo juro. Esperados podcast. Toda la plataforma, YouTube, Ticoc, Ticoc... Ticoc. A ver, invitado, no hables aún, por favor. Ticoc y Vox y todos, en todos lados. Esperados. Eso es. El de ayer, el de hace meses fue una locura. El de episodio 4, con una persona que, para el que no lo sepa, acabamos el podcast con el mismísimo Rey Pantera. Este es un poco conocido, ¿no? Un poco no, es conocido. ¿Tú lo conocías, este? Lo conocía. Ya, yo también. Tú también. Pero es que el nivel hoy, yo pensaba que a lo mejor iba a decaer después, pero el nivel hoy va subiendo. Va subiendo, subiendo. Va subiendo y lo de hoy es espectacular. Es una persona que nos puede dar mucho juego, ¿no? Pues le presentamos ya, ¿no? Venga, adelante. El mismísimo Jesús Gracia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien efusivo, ¿eh? Sí, la verdad que viene muy contento. Vengo muy efusivo, tío. ¿Cómo estás? La verdad que estoy viendo que te ha pegado un poco el aire ayer, ¿eh? ¿A quién? A ti. A mí me ha pegado el aire. A ti te ha pegado un poquito el aire. ¿Por qué lo dices? A ver, dímelo. Te digo más que nada por el pelo. Porque normalmente te echas espuma y te veo un poquito más arreglado. Cuando trabajaba, para mí al menos estaba un poquito más arreglado. ¿Cuándo yo he trabajado para ti? A ver. Bueno, no nos adelantemos, ¿no? Por favor. No adelantemos las cosas. Es un pelo así porque, bueno, porque al final esto es una charlilla con amigos, cómoda, ¿no? Sí, cómoda, cómoda, cómoda. Y para qué mirarse mucho. Ah, ¿no estás cómodo? Yo estoy comodísimo, ¿y tú? Y al final, esto no hay que dar una imagen como que nos queremos pentinar mucho. Queremos peinar y estas cosas. Hay que venir naturales. Estoy cómodo, pero me podría haber puesto unos kikos o algo, ¿no? No, no. Un moster y dos gracias, ¿eh? Que de verdad, tío. El presupuesto... Después de tenerme aquí una hora esperando, la verdad que... Pero bueno... Las marcas entran, pero no pagan aún. Tú sabes que te tengo un aprecio especial. ¿Ah, sí? Sí, tú lo sabes. Pues a mí no me la he demostrado. Espero que sí. Espero que sí. Te he cuidado durante más de un año y la verdad que tengo un aprecio muy especial. Joder, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, Marc. No sé si te quieres presentar ahora ya fuera bromas para que la gente que no te conozca, me imagino que mucha gente sí, pero otra que no, para que la gente que no te conozca pues sepa de dónde vienes, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. Pues nada, soy Jesús Gracia. Básicamente levanto pesas, como hamburguesas y dirijo una tienda de ropa, básicamente. Joder. ¿Pero todo esto cómo empezó? ¿Todo esto cómo empezó el qué? ¿Lo de comer hamburguesas? Todo. De cualquier cosa. Las hamburguesas sobre todo. Bueno, el gimnasio porque básicamente estaba muy gordo de pequeño y luego muy flaco. Entonces mi cuerpo quería volver a ser gordo, básicamente. Entonces gimnasio, comida, hamburguesas, grande. ¿Esto con qué edad hablamos de esto? Hablamos con, a lo mejor con 15 años pesaba a lo mejor 75 kilos y medía unos 60, básicamente. Bastante. Bueno, bastante. Bastante, sí. Para la altura era bastante y a lo mejor pasé a medir un 82 y pesar 53 kilos. Por tanto estaba bastante delgado. ¿Y a qué se debió este cambio de...? Básicamente la edad, ¿vale? Y porque típicos complejos, ¿sabes lo que te quiero decir? Complejos de estar gordito, de lo que te pasa es que no te puedes quitar la camiseta en la playa. Pues entonces fue como un extremo. No fue realmente, no fue, por así decirlo, anorexia, por así decirlo, pero sí que estuvo un verano que dejé de comer. Básicamente comía una vez al día y corría. Una vez, ¿eh? Claro, entonces el cuerpo entre adolescencia y ejercicio y no comer me quedé así. ¿Y cuándo fue? Especificando un dedo. Sí, sí, sí. El cuerpo pequeño, sí. ¿Y cuándo fue que te diste cuenta más o menos de que dijiste, a ver, esto no es sano? Esto no es sano. Y tengo que... Con 16 años sí que es verdad que, bueno, empecé como... Cambié el grupo de amigos, por así decirlo. Entonces empecé a tener más movidas, por así llamarlo, ¿vale? Entonces ese físico no acompañaba el estilo de vida que estaba llevando en ese momento. Entonces... Nada, me apunté al gimnasio simplemente para estar más fuerte. Simplemente para estar más fuerte y a lo mejor por las chicas, por gustar un poquito más. Sí, simplemente por eso. Bueno, a veces son un poco las razones por las que mucha gente empieza los gimnasios, ¿eh? O sea, muchos sí que es verdad que se quieren cuidar, pero también es un poco el gustarse un poco... A ver, yo creo que ahora mismo la verdad es moda. No es otra cosa. Sí, ¿tú crees que hay ahora mismo...? Es básicamente moda. Porque la gente va al gimnasio y no va esperando ponerse a lo mejor como yo. A lo mejor quiere tener abdominales para verano. O tiene algún complejo por lo que sea. Es decir, yo lo veo más a lo mejor de un estado de salud. ¿Sabes? No moda o simplemente porque te gusta. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pero ¿dices que es ahora? Ahora mismo yo lo veo una moda. Ahora mismo. ¿Y hace cuánto no lo veías? Por ejemplo, cuando yo empecé, el que iba al gimnasio era porque le gustaba el gimnasio. Porque en redes sociales no tenías nada del mundo fitness, no tenías nada de culturismo, por así decirlo. Ahora mismo hay un montón de influencers culturistas. Ahora mismo está súper de moda el Olimpia, por así decirlo, que es una competición que se celebra una vez al año. En el que van los mejores, por así decirlo. Y que casi todo el mundo la conoce. Y antes pues nadie conocía eso, nadie seguía eso. Y ahora como que lo sigue muchísima gente gracias a las redes sociales. ¿Por qué ahora? ¿En qué datos estás? ¿Altura y peso? Ahora mismo debo medir aproximadamente entre un 88 y un 89 y estoy en 95 kilos aproximadamente. En ayunas 95 kilos. ¿Y porcentaje de grasa lo sabes? Un porcentaje de grasa, debo tener un 11 ahora mismo. 11. A ver, si me ven los abdominales estoy bien, ¿vale? Por así decirlo. Pero no estoy a un nivel competitivo. Ni soy aún competitivo. Pero porque tú quieres llegar a ser competitivo por ahora. A ver, si quieres llegar a ser competitivo obviamente tendría que utilizar sustancias para serlo. Y eso lleva a un proceso y un trabajo que ahora mismo, tal cual están las cosas y tal cual está el mundo del fitness, es muy complicado llegar. Vale, vale. Yo quiero hablar de esto. Quiero hablar primero de la competición y después de las herramientas que se usan durante la competición. Que imagino acabamos de consumir cosas y tal, ¿no? Vale, entonces cuéntame la competición. ¿Cómo va? ¿Has nombrado la Olimpia? La competición, a ver, normalmente se organizan regionales a nivel provincia, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo hace tres años me preparé para competir en Trofeusita de Palma, ¿vale? Lo organizaba R, vamos a llamarlo R. Y fue, bueno, es un preparador que tiene varios gimnasios y fue bastante insistente en que yo fuese a su gimnasio. Es más, este hombre me regalaba tanto suplementación como gimnasio, como dieta, es decir, me lo regalaba todo porque quería presentarme, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estuve... A ver, te soy sincero. Para mí es muy complicado el hecho de llevar una dieta, ¿vale? Entonces, estuve como un mes y medio preparándome. Llega a un porcentaje de grasa bastante óptimo. Sí que es verdad que estaba a lo mejor en un 6% de grasa, un 7% de grasas y pesaba alrededor de 84 kilos, ¿vale? O sea, iba a salir en menfisic. ¿Qué pasa? Que días antes de la competición, pues... Días antes, dos semanas antes, este elemento, ¿vale? Señor R, ¿no? R, ya era el organizador, bueno, uno de los organizadores, me comentó las posiciones en las que íbamos a quedar. O sea, básicamente era un evento bañado y por tanto decidí no presentarme. ¿Han bañado? Sí. Es más, tengo conversaciones, tengo todo. Pero lo que estás haciendo ahora es muy heavy, ¿no? Es heavy, es heavy. Pero no es algo que no se sepa. Ah, vale. O sea, eventos que ha organizado esta persona, R, saben que están amañados. Es más, gente de su círculo ahora mismo está en prisión por su culpa. O sea, ya ha habido una denuncia, ha habido un procedimiento. Ah, vale, vale. Pero hubo un procedimiento no por organizaciones de eventos, sino por gimnasios, laboratorios, etcétera, ¿vale? Ostras. O sea, que no tiene nada que ver con la organización de la competición. Exactamente. Ostras, que heavy, ¿no, tío? Sí, pero estamos hablando de algo que iba a ser serio, ¿no? Que de repente montó ahí un circo que se le cayó un poco, ¿no? Porque no le salió bien. Pero tú ten en cuenta que si tú tienes contactos ahora mismo, el hecho de, por ejemplo, ser influencer, te va a dar muchísimas ventajas a la hora de competir. Es decir... ¿Pero por qué? Tú, por ejemplo, puedes ser más competitivo que X persona, pero esta persona tiene más influencia en redes que tú. Entonces, esta persona para los jueces va a tener prioridad. ¿Por qué? Porque le va a llenar el evento, por una parte, y porque va a hacer conocer ese evento. Entonces, esta persona les conviene a ellos que gane. O sea, que el juez no mira objetivamente lo que debería mirar. Ahora mismo el juez, cualquiera de los jueces que hay ahora mismo actualmente, ¿vale? No mira objetivamente en una competición que fulanito sea mejor que Pepe. Que en teoría es que debería mirar. ¿Cómo es alguien mejor que otro? A nivel calidad muscular, a nivel dureza, a nivel sequedad. Es decir, tus proporciones, es decir... Tus características. Tus características corporales. Siempre va a ser una persona más estérica dependiendo de la categoría en la que se presente, obviamente. ¿Qué categorías que hay de categorías? Por ejemplo, tienes menphysic, tienes classicphysic y tienes openbodybuilding, ¿vale? En menphysic únicamente son los que enseñan la parte de arriba, el bañador. Luego tienes classic, que es de cuerpo entero, pero es recordando, por así decirlo, al culturismo que había antes. ¿Y cómo es el de antes? Porque el de antes era un cuerpo más estético, una cintura más estrecha, unos brazos más grandes, unas piernas más estéticas. El de ahora, por ejemplo, en open, te encuentras monstruos. O sea, te encuentras monstruos a nivel de que son enormes. Es decir, no siguen ninguna simetría corporal. O sea, no tienen un cuerpo en forma de V, simplemente son gigantes. O sea, buscan aglandarse, ¿no? O sea, buscan ser grandes. Hostia. ¿Y a ver? No, 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 yo es que me he quedado… Nadie le está anoradado. No, no, yo es que estoy aún pensando en lo que has dicho antes de la competición esta mañana porque estamos hablando de cosas… Pero esto no es algo nuevo, esto pasa en todas las competiciones ahora mismo. Pero actualmente también. Actualmente pasa. Y seguirá pasando porque le interesan las competiciones. Es decir, si tú estás organizando o estás en, por así decirlo, un deporte que no es conocido y una persona te lo va a dar a conocer, te va a interesar que esa persona gane. Sí, pero yo creo que aquí entra también… O sea, ¿no hay un control, tú crees, tan grande? O sea, obviamente no va a ser algo exageradísimo. Si tú te presentas con… No, pero yo a lo que me refiero es que si tú claramente tu cuerpo se ve peor que el de otra persona y ganas tú… Obviamente no va a haber casos exagerados, pero no va a haber casos que sean muy, muy exagerados. Es decir, tiene que ir en consonancia con lo que tú estás presentando. Es decir, si tú en el escenario presentas una mierda de físico, obviamente no vas a ganar, por muy influencer que seas. Pero si presentas un físico, dentro de lo que cabe, notable, bien, y tienes una gran influencia en redes, obviamente esa competición, los organizadores de esa competición te van a hacer ganar. Y te van a hacer profesional y te van a hacer… y te van a invitar a nuevas competiciones que ellos mismos organizan. Porque al final, los jueces dentro de España, tampoco hay tantos jueces de culturismo. Claro. ¿Y cómo es? O sea, tú llegas a esto y tienes que hacer como en los vídeos, tienes que hacer unas poses y tal. Bueno, básicamente tienes una… Es que para la gente que no lo sepa, tenemos público. Tenemos público, sí, tenemos público de fondo. Sí, tenemos público. Básicamente tienes que hacer una rutina individual y luego salen todos los competidores juntos, ¿vale? Y en base a eso van cualificando. Ah, perdón, vale. Yo es que, tío, esta gente me está taladrando la cabeza. Yo te quiero preguntar, ¿tú sigues el mundo de fitness ahora mismo? O sea, a nivel de gente… A nivel… A ver, sigo básicamente a los que me gustan. Ya lo que veo… Ahora, por ejemplo, está muy de moda Joan Pradais en España, que la verdad que tiene un fisicazo. Y sigo básicamente a los que me gustan. Obviamente, me veo en Olimpia, porque el Olimpia es como la competición más importante del año. ¿A nivel mundial o a nivel España? A nivel mundial. A nivel España, ahora mismo en el Olimpia solo tenemos a una persona que es Ángel Calderón. Bueno, y Madelman si se presenta este año. Madelman, ¿eh? A ver si se quiere presentar, que lleva tres años para presentarse, pero bueno. Me suena este nombre de Madelman, ¿eh? Sí, Madelman es… Amigo de alguien que conocemos tú y yo, ¿no? Sí, sí, sí. Es amigo de Rosas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y te quería preguntar, ya que conoces tantos nombres del mundo fitness, ¿hay alguno que te inspire hoy en día? Que, o sea, siga su recorrido y que, o sea, no intentes parecerte a él, pero sí que intentas, como digamos… Obviamente, hay físicos que te gustan más y físicos que te gustan menos, ¿vale? Por ejemplo, el físico de André Deyu me flipa, porque me flipa. Y, yo qué sé, el físico de Ceboom. ¿A quién no le gusta Ceboom? ¿Y quién no conoce a Ceboom hoy en día? Porque es que es mundialmente conocido. Ceboom es… Entonces, pero también tienes que ser realista con lo que tú vas a conseguir, ¿vale? Porque cada cuerpo es un mundo y, obviamente, a nivel profesional, si tú no eres profesional, como yo, por ejemplo, o no usas qué tipo de sustancia, nunca te vas a poder llegar a aparecer algo de esto. O sea, ¿te podría decir que tú actualmente cualquier persona puede llegar a tener cualquier cuerpo? No. Obviamente va a influir, de primeras, tus receptores. Es decir, depende de cómo tú asimiles la sustancia en el cuerpo. Y depende de tu músculo la capacidad que tenga para mejorar, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, puede ser que te metas lo más grande, ¿vale? Por así decirlo. Y que venga un chaval, se haga un monociclo de texto con… con Whistrol al final y esté 100 veces mejor que tú. Claro, pero entonces… O sea, claro, vamos a quizás aclarar un poco para la gente. Como decimos sustancias, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Sustancias de esteroides. Obviamente en el mundo competitivo lo que se usa son esteroides. O sea, sí o sí, para ser competitivo, esta gente sí o sí se tiene que… Sí o sí, para competir a nivel profesional, por ejemplo, en la ICB Pro, ¿vale? Vas a usar esteroides, sí o sí. Luego hay culturismo natural. Que culturismo natural es una farsa directamente porque los análisis que le hacen son una basura, son análisis de orina. Y al final, si yo me estoy a lo mejor metiendo un año entero, lo más grande, ¿vale? Y luego estoy tres meses sin nada, voy a salir a competir natural, ¿no? ¿Pero esto está permitido a nivel competición? Esto tú lo vas a ver. Y tienes casos que dices… es que es muy exagerado. Tienes el caso, por ejemplo, de Adriana Airlines, que presenta un físico brutal, ¿vale? Que tiene una mandíbula hiperdesarrollada. Y tú dices, hostia, este tío lo ves al lado de un natural y… Nada que ver. Es que el natural no ven nada, ¿sabes? Y lo ves a lo mejor al lado de alguien que está consumiendo y dices, hostia, es que Adri está mejor que el que está consumiendo. Y Adri es natural. Obviamente hay genéticas privilegiadas, pero a ese nivel es dudoso ya. ¿Y se puede llegar a competir sin literalmente nunca en tu vida haber ingerido ningún tipo de sustancia? Por competir puedes competir. Que creo que no vas a poder ganar. Obviamente creo que no vas a poder ganar. Tal cual están las cosas hoy en día. ¿Y esto no lo crees que desprestigia un poco, el hecho de la competición? Desprestigia, desprestigia. Sí, que necesites algo externo para poder llegar a un punto. No, pero al final, si tú quieres competir vas a tener que utilizar sustancias. Porque de forma natural no te vas a poder ver grande y seco. No te vas a poder ver, por ejemplo, 15 kilos por encima de tu altura y seco. O sea, entonces es imposible, ¿no? Es imposible. Tú puedes tener un muy buen físico con años y años de entrenamiento. A lo mejor con 15 años de entrenamiento puedes tener un físico que dices, hostia, tienes un buen físico. Pero nunca vas a estar, por ejemplo, yo si mido un 88, nunca voy a estar de forma natural, ponte en 110 kilos seco. Porque si lo piensas, es casi imposible. Es decir, estás 20 kilos por encima de tu altura y estás en un nivel de grasa que es insano para la salud. Porque al final, ese nivel de grasa corporal tan bajo te va a producir cansancio, te va a producir que no tengas fuerza, te va a producir un estado anímico que es depresivo. Y la grasa la necesitas en el cuerpo. Exactamente. O sea, niveles no tan grandes, pero la necesitas. Al fin y al cabo, para tú estar bien y sentirte bien, yo creo que un 10% de grasa corporal vas a tener que tener en el cuerpo mínimo. Y ya es poco, el 10% ya es poco. Bueno, si tú quieres tener un físico, por así decirlo, marcadito y tal, el 10% es lo óptimo. ¿Y hay algún tipo de limitación en la competición? Es decir, ¿uno de 1,75 puede competir con uno de 1,97? A ver, normalmente está dividido por talla, ¿vale? Pero a nivel olimpia sí que es verdad que te encuentras casos en plan, por ejemplo, en Clashing te encuentras a C-Boom, que debe medir más o menos como yo, entre 1,88 y 1,90, ¿vale? Y te encuentras a lo mejor a Brion, ¿vale? Que mide a lo mejor 1,68, 1,70. Entonces, obviamente, va a ser más difícil rellenar un cuerpo alto, ¿vale? A nivel muscular, pero obviamente va a ser más estético el que es más alto. Claro. ¿Y siempre has hecho gimnasio? ¿O alguna vez has hecho, yo qué sé, fútbol o algo de esto? A ver, he jugado al fútbol de pequeño, pero rollo con los amigos, con los colegas. O sea, no he jugado a nivel en el equipo de fútbol. Hostia, pues cuando empezaste con la nutrición y esto lo has dado fuerte, ¿no? O sea, al final decidiste dar un cambio, pero bueno, a veces los cambios no tienen por qué ser muy grandes, pero tú digamos que has seguido con ello. A ver, es que básicamente es que si te organizas a nivel macro, es decir, las proteínas que tú necesitas, las grasas que tú necesitas, al fin y al cabo es muy fácil. ¿Qué alimento antes consumías mucho que ahora nada de nada? ¿O consumías de forma regular, tampoco mucho? Consumía antes a lo mejor muchísimo pan. Es decir, cuando yo quería engordar, ¿vale? Consumía muchísimo pan. ¿Pero qué pasa? Que el primer volumen que hice, la verdad que, o sea, pasé de 53 kilos a 86, ¿vale? Y no me podía quitar ni la camiseta, porque hostia, tenía unos brazos de la hostia, ¿vale? Pero tenía una barriga que parecía un embarazado. ¿Por qué? Porque me estaba todo el rato que si batidos, que si pan, que si bocadillos. En plan, porque yo quería... Una vez estaba muy flaco, luego quise engordar mucho y a ver hasta dónde llegaba. ¿Pero hay alguno que actúe porque el pan comes ahora mismo? ¿Pan como cuando me voy a comer una hamburguesa, a lo mejor? Pero ya está, pan en mi día. Sí, claro, como comes hamburguesa cada dos días, entonces como no está este pan. Pero me refiero, ¿hay alguno que literalmente ya no comas nada? Ya no comas nada. ¿Algún producto? Bueno, a mí quizás me suena... Bueno, no sé si antes lo consumías, pero por ejemplo, el alcohol. El alcohol sí que es verdad que casi nunca he consumido alcohol. Es decir, las pocas veces que he salido de fiesta he consumido alcohol, ¿vale? Pero no es algo que haga regular porque no suelo salir de fiesta. A lo mejor salgo de fiesta... ¿Qué te voy a decir? Es decir, 15 veces al año no salgo todos los fines de semana. Pero sí que es verdad que sí, que el alcohol... Porque el alcohol al final son calorías muertas, ¿no? Es decir, y aparte cuando tomas alcohol al día siguiente te sientes como una mierda. Por ejemplo, a mí me hace... A mí no es que me haga engordar, lo que me hace es perder masa muscular directamente. Si consumo muchísimo, es decir, si consumo... Yo qué sé, si me pongo ahora a salir de fiesta todos los fines de semana y me pego el ciego todos los fines de semana, al final lo que voy a perder va a ser masa muscular. Es decir, me voy a volver delgado porque mi cuerpo lo que tiende es a adelgazar. Es decir, a lo mejor como una vaca, pero no... Mi tope de peso a lo mejor llega a los 98 kilos, que es lo máximo que he conseguido. Porque, por ejemplo, tú, Marc, también... Bueno, todos un poco, pero también sueles cuidar... O qué sueles hacer con tu alimentación, por ejemplo. Y es que por... como el deporte que hago, necesito ser muy rápido, muy explosivo. Entonces no puedo generar un peso muscular muy grande. O sea, en tu caso no tienes que ser como muy, muy grande, ¿no? No, porque además de la posición de la que juego, que es deportero, necesitaría mínimo una altura de 1,90 o así, no la tengo. Claro. Entonces... Tengo que compensarlo por otro lado. Tengo que compensarlo por otro lado. Con agilidad. Con agilidad y rollo velocidad saco, explosividad saco. O sea, ¿tú crees que podrías, por ejemplo, con el cuerpo de Jesús, jugar en lo que juegas ahora mismo? O sea, hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Porque simplemente por la altura. No sería tan rápido, pero por la altura ya es... Al final, siendo portero, la altura va a ser determinante. No, no. Pero tú, por ejemplo, Jesús, cuando... Bueno, no sé si ahora mismo, aparte del gimnasio, has practicado algún tipo de deporte en los últimos años, pero cuando lo has hecho, has notado algún tipo de debilidad. No, la verdad. O sea, a lo mejor me noto que cuando peso, yo qué sé, cuando peso 98 kilos, ¿vale? No te puedo echar una carrera de 5 kilómetros, ¿sabes? Pero a nivel deportivo no me ha influido casi en nada. O sea, se podría decir que a lo mejor levantando pesa no te gano, pero en una carrera sí, ¿eh? En una carrera a lo mejor sí que me ganas. En una carrera... Bueno, yo creo que estaríamos igualados, ¿eh? No, 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 no. Estaríamos igualados. Ahora mismo te gano, pero en invierno estaríamos igualados. No me ganas ahora ni muerto, ¿eh? O sea, sería increíble hacerla, ¿eh? Podemos poner... Bueno. Sí, sí, gracias por tu aportación. Y más o menos, ¿cuánto tardaste en pasar de los 50 kilos a los 80 y tantos? Tarde un invierno, pero sí que es verdad que no fue... No fue un proceso... Limpio. Limpio, ni bien hecho. Es decir, simplemente engordé. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor me tomó tres años, ¿vale? Pulir lo que había conseguido. Es decir, tener unos 86 kilos decentes. ¿Qué pasa? Que si lo hubiese hecho más progresivo, a lo mejor me hubiese costado a lo mejor tres años, ¿vale? Llegar a tener un físico que yo... O sea, con el que yo me sienta cómodo, completo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y... Y nada. Y al final, pues... Estoy bastante contento. Y después, ¿tú crees que lo hice porque no fue sano, a lo mejor, el pasar de tan pocos kilos a tantos? A ver, no fue sano en el sentido de que yo no me sé... O sea, me ahogaba, básicamente me ahogaba. Me ahogaba porque fueron kilos mal cogidos. Es decir, mi índice de grasa corporal no era el que tocaba. A lo mejor de esos, yo qué sé, de 53 a 86 van 33 kilos, ¿no? Entonces, de esos 33 kilos, 10 eran mierda. Entonces, en la primera definición que hice, a lo mejor me quedé en 75 kilos. Ya. O sea, ¿por qué la definición qué es? Definición es el proceso por el cual tú bajas tu índice de grasa corporal. Porque, a ver, yo imagino que la gente en general lo sabe, pero también para explicarlo un poco, volumen sería lo contrario, ¿no? Exactamente. Volumen sería el caso. Bueno, en realidad, no que aumentes tu grasa corporal, sino en realidad... A ver, en realidad, si tú lo haces bien, tú vas a ganar a lo mejor dos kilos por año buenos. Es decir, yo ahora estoy en 95... Dos kilos en año. Sí. Yo ahora estoy en 95 kilos y básicamente... O sea, yo me veo en el espejo y me veo de puta madre. O sea, me veo perfecto, por así decirlo, ¿sabes? Muy humilde, ¿eh? No, pero sí que es verdad que en comparación... Es que en comparación a lo que era... Antes, claro. Exactamente. Tú, o sea, el ego, la autoestima te sube por las nubes. Bueno, y no tienen por qué ser malos siempre y cuando con ello no afectas a los demás. Obviamente, el hecho de ir al gimnasio durante tantos años te crea mil... Tú ves imperfecciones que a lo mejor la gente te dice, hostia, a ti es un chichicazo, pero luego a lo mejor tú te ves, tengo que mejorar esto. Claro, porque esta es otra. Te ves bien, pero dices, hostia, quiero mejorar esto, tengo que mejorar esto, otro, quiero un poquito más de masa muscular aquí y al final eso es lo complicado. Porque esto es otro, tú no has parado, o sea, tú tienes pensado, o sea, llega un punto en el que dices, vale, ya está. O sea, ahora mismo no voy al gimnasio porque ya tengo el cuerpo que quiero. No, o sea, a mí lo que me gustaría es a lo mejor pesar 107, 107 bien. Vale, y si pesas ahora mismo 107 bien a nivel de grasa y todo esto. Mantenerlo. Yo quiero tener un cuerpo que yo pueda mantener. Es decir, en el momento que yo no pueda mantener ese físico, no me es rentable tenerlo. Entonces, Marc, ¿no es un poco rayada? O sea, te esfuerzas por un cuerpo, pero hostia, luego tienes que seguir manteniéndolo, ¿no? O sea, te tienes que seguir esforzando e ir al gimnasio. O sea, en realidad aún no has conseguido lo que querías, ¿no? Claro, desde luego a mí lo que más me llama la atención es que ahora mismo debes tener 27 años, ¿no? 25. Ah, 25. Sí, que te ha gustado así un poco el pelo. Sí, así es el pelo, tío. O la barba, a lo mejor, no sé. Es que el bigote. La varilla de Sahid. ¿Y ya pesas 90 ahí? 5. Entonces, claro, hasta los casi 30 no vas a llegar al peso que tú quieras. Sí, a no ser que me plantee el uso de esteroides. Porque tú ahora mismo no lo consumes. ¿Alguna vez has consumido? Tampoco. ¿Te lo planteas? Me lo planteo muchas veces, la verdad. O sea, porque al final si tú quieres... Sí que es verdad que luego dicen, hostia, no, déjate de consumir esteroides y lo pierdes. Pero a ver, lo pierdes o te pones súper gordo o lo que sea. Yo la ventaja que tengo, por así decirlo, es que mi metabolismo va súper mega rápido. Porque es decir, yo dejo de comer o de ingerir 3.000 calorías al día, ponte. Y lo notas. Y es que adelgazo, pierdo kilos. Es decir, mi cuerpo se vuelve flaco. O sea, vas a un ritmo muy alto, ¿no? Yo noto que mi cuerpo va muy rápido. Es decir, lo asimila muy rápido todo. Todo lo que como lo asimila muy rápido. Entonces, puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. En el caso de la ganancia de masa muscular es una desventaja porque tarda muchísimo. A ver, hay que decir un poco también para la gente que este tipo de sustancias no deberían consumirlas. O sea, no deberían consumirlas a niveles... Y son ilegales, además. Y son ilegales. O sea, no hay que consumir estas cosas. Pero por lo que me dices a nivel ya muy profesional y competitivo... Es que si lo piensas ahora mismo, no es ningún logro, ¿eh? O sea, pesar 95 kilos en un estado óptimo, que tú puedas mantener de salud óptima, ¿vale? Con 25 años no es ningún logro. Ahora tienes ya, chavales, a lo mejor con 20 años... Es lo que te digo. O sea, no es ningún logro porque te estás comparando. Obviamente. Pero yo, o sea, tú imagínate porque yo, por ejemplo, cambio muchísimo de físico también. O sea, físicamente cambio mucho. Si yo tengo el físico mío actual, que no es el que tengo normalmente, lo tengo con tu edad... Claro, tú si te comparas conmigo, por ejemplo, tú vas a decir que es un logro increíble lo tuyo. Pero claro, tú te estás comparando con chavales de tu misma edad que llevan a lo mejor muchos más años o muchos más intensos o que han consumido cosas... Y claro, comparándote siempre acabas siendo como más chico, ¿sabes? Pero en realidad... A ver, si te comparas a una persona de calle, por así decirlo, ¿vale? Obviamente estás por encima, sin que suene mal. ¿Vale? Pero si te comparas a nivel competitivo, no es nada. No es ningún logro. Es decir, tengo un físico decente, pero tengo muchísimas cosas que mejorar. Yo me veo muy bien, porque me veo muy bien. O sea, me veo estético, me veo una cintura estrecha, me veo unos brazos grandes, me veo una espalda ancha... Ah, pero todo lo que tienes que mejorar es estético, no a nivel físico de... ¿Quiero más fuerza para esto o quiero más...? No, porque al final yo no hago levantamientos extremadamente pesados. Es decir, entreno duro, entreno... Bueno, entreno pesado dentro de lo que cabe, ¿vale? Sí que es verdad. Pero no es algo que sea... Si lo asemejas, por ejemplo, con un powerlifter, mis marcas son ridículas. Claro. Y en el momento en el que tú consumes un esteroide, ¿qué le pasa a tu cuerpo? Pues de primera vez que tienes que poner una base de testosterona, ¿vale? Porque si no, el anabólico va a hacer que tu testosterona suba y por tanto tu cuerpo va a generar más estrógeno. ¿Qué pasa? Que cuando te retires la testosterona, tu estrógeno se va a quedar arriba. Vale, explícame un poco todas estas proteínas o qué es esto. Es decir, es como si tú echas agua en un vaso, ¿vale? Vale, echas testosterona, ¿vale? Tu cuerpo automáticamente va a producir estrógeno, ¿vale? Para compensar los niveles, para que tus niveles estén siempre compensados. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás acostumbrado a tu cuerpo a meterle una sustancia, en este caso vamos a poner el ejemplo de la testosterona, tu cuerpo no la va a producir. Además, tú te estás inyectando más de la que tu cuerpo produce de forma natural. Vale, entonces, si tu testosterona, por ejemplo, ponte que está en 100, ¿vale? Y tu testosterona normal debería estar en 20, ¿vale? Porque tú te estás inyectando, tu estrógeno va a subir a 100. ¿Qué pasa? Que cuando tú retires la testosterona, tu cuerpo ha dejado de producir esos 20 que producía. Vale, porque el estrógeno sí que irá de forma natural. El estrógeno es la hormona femenina. Es decir, el cuerpo lo que va a intentar hacer es regular tanto la hormona masculina como la hormona femenina en el momento que tú te inyectes. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que tú dejas de inyectarte testosterona, dependiendo del tiempo, tu cuerpo ha dejado de producir. Entonces, vas a necesitar una ayuda para reactivar esa producción. ¿Qué pasa? Que si tú no le das esa ayuda, que es lo que se conoce como post-ciclo, ¿vale? El estrógeno se te va a quedar arriba y te va a hacer tener efectos secundarios tales como una voz más aguda, ginecomastia, que te sale grasa alrededor del pezón, ¿vale? Acné, caída del cabello. O sea, tiene consecuencias negativas. Tiene consecuencias graves. Impotencia. Tiene consecuencias graves. O sea, al final, los que lo hacen es porque quieren competir mucho, porque si valoras un poco las consecuencias y las ganancias, no sé yo hasta qué punto vale la pena. O sea, que por eso hay tanto calvo en el gimnasio, por ejemplo. Yo sabía que algo tenía que ver con eso, tío. Pero demás, pero hiperpetaos, tío. Yo lo sé. O sea, cuanto menos pelos tienen los del gimnasio, es porque más sean... A ver, no tiene por qué, pero sí que es verdad que si tú te tienes que quedar calvo, eso probablemente te lo acelere. Tú vas bien de pelo, ¿eh? Yo voy perfectamente. De momento voy bien. De momento, hasta que no... Hasta que no tal. Sí, pero nunca lo harás porque tú eres una persona sana y quieres enseñar a la gente que esas cosas no se hacen. Entonces nunca... Ya veré. O sea, ¿y cómo se inyecta un esteroide? O sea, ¿por cringuilla o algo de esto? Cringuilla. Es decir, tú te lo puedes inyectar, por ejemplo, te lo inyectas en el... Momento, momento. ¿Pero cómo lo vas a explicar? O sea, ¿tú cómo lo sabes? Lo que estás a punto de explicar. Obviamente porque llevo en un gimnasio seis años. ¿Ah, lo has visto esto? Claro que lo he visto y probablemente ha ayudado a algún amigo a hacerlo. Es decir, probablemente. Probablemente. Pone delante probablemente para que lo demás no sea muy fuerte. No se siente tan mal, ¿sabes? Es cara, cara. Entonces, tampoco es tan complicado. ¿Vale? Simplemente una intramuscular y te la puedes inyectar tanto en el hombro como en el... Son los sitios más comunes. Yo he visto cosas un poquito más... Inyectárselo en el cuádricep, inyectárselo en el tríceps. He visto cosas en plan... Lo normal es en el hombro, ¿vale? O en el culo. Y lo más fácil es en el hombro o en el culo. Pero eso, ¿afecta directamente a esa zona o es más en general? A ver, si tú sabes inyectar, o sea, si tú sabes poner una intramuscular, no te va a pasar nada. Es más, nada. Lo que pasa es que si tú te lo inyectas mal, pues, o se te queda aire o te sale un quiste de la hostia. Tienen sus cosas. O sea, dentro, obviamente, del no hacer apología a que la gente haga estas cosas, es muy interesante también conocer estos mundos. Yo, por ejemplo, aunque esté muy alejado de esto, primero, porque no lo necesito. Y segundo, porque no me interesa tampoco. Pero es muy interesante, tío, saber los límites a los que mucha gente pone su cuerpo. O sea, tú, por ejemplo, tú como deportista llegas a límites que quizás normalmente no conoces, pero es que esta gente ya está como forzando mucho más esos límites, ¿sabes? Es que es muy heavy, tío, porque es que... ¿Hasta qué punto es saludable? A mí es lo que me daba un poco más de cosas. Ten en cuenta que a nivel profesional probablemente tengan médicos deportivos, probablemente tengan gente detrás, ¿vale? Y si tú lo haces... A ver, no te digo que vaya a ser seguro, pero si tú tienes dinero para tener gente que te esté controlando, obviamente va a ser mucho más seguro que si le coges testosterona de tu gimnasio con wistrol en pastillas. Pero entonces, si es legal, estos médicos se la están jugando un poco también, ¿no? O sea, si es ilegal, estos médicos se la están jugando un poco. A ver, un médico te puede recetar testosterona, es decir, yo voy a mi médico y me hace una analítica y pone que yo tengo los niveles de testosterona más bajos que una persona normal. A nivel personas que están intentando hacer un cambio de género, ¿vale? Estas personas que están intentando hacer un cambio de género, ¿vale? Y tú esto, dices que probablemente lo has visto en colegas, vas a ver, ¿esto dónde lo ves? ¿En el vestuario del gimnasio? No creo, ¿no? Esto lo puedes ver en cualquier vestuario de cualquier gimnasio. ¿Qué dices? Qué heavy. O sea, en teoría es algo ilegal y se hace en el mismo gimnasio. Bueno, al igual que la gente que... Es ilegal, pero es muy fácil conseguir según qué sustancia. Es decir, si a mí el médico me receta testosterona, vale, pero si yo he comprado testosterona a mi primo... Obviamente, es ilegal el hecho de venderla, ¿vale? O de estar inyectándote en la calle. Si yo tengo en mi posesión esa sustancia, no es ilegal. O sea, hay como una incumplinencia, ¿no? Pero esto es de verdad. O sea, tú puedes tenerla en tu casa y... Es decir, yo puedo tener testosterona en mi casa, ¿vale? Pero yo no puedo tenerla en la calle ni venderla. Pero en realidad cualquier droga es así. La posesión. Lo que pasa es que hay en el código penal, después se establece qué drogas son más peligrosas que otras. Y después, claro, lo que más se pena es eso, el comercio y el consumo en vía pública. Pero claro, o sea, ¿dices que esto también lo vende el propio gimnasio esto? Esto probablemente tú vas a tu gimnasio. O vais a cualquier gimnasio. Y estáis hablando con... O vais al que veáis más fuerte. Le vas a preguntar, ¿me puedes conseguir esteroides? Y te lo vas a poder conseguir. O sea, ¿tú crees que es imposible ir al gimnasio, ver a uno muy fuerte, preguntarle esto y que te diga 100% sincero que no tiene ni idea ni nunca lo ha hecho? Obviamente ya depende de cada persona, ¿eh? Obviamente si el tío está consumiendo y tú le vienes de repente y le dices, oye, ¿tienes esteroides? Pues te va a decir, oye, chaval, vete a tomar por culo, gilipollas. Pero si, yo que sé, ganas confianza con esa persona, entrenas con esa persona o lo que sea y le dices, oye, estoy pensando en esto. Probablemente si esa persona ha ganado confianza contigo te va a decir, sí, mira, he conseguido esto aquí, he conseguido esto allá. Sí que estoy viendo un poco lo que has dicho mucho al principio y es esto de que quizás se está haciendo un poco moda porque, por ejemplo, las redes sociales se ha llegado a un punto, quizás también porque cuando lo sigues el algoritmo te enseña mucho de eso, pero, hostia, a mí al igual el 90% de los vídeos que me salen es literalmente de esto, de fitness, de gente, de... O sea, hay gente que a lo mejor antes no se dedicaba a esto que ahora lo hace. Y al final lo que tú ves en redes es completamente falso. Es decir, redes, tienes Photoshop, tienes ángulos, tienes de todo. Es decir, yo si me quiero hacer una foto y parecer seis veces más grande, me voy a poder hacer una foto de lado, ¿vale? Cogiendo mi ángulo, mi mejor ángulo y con una luz de la hostia. Es decir, no es lo mismo que tú me veas a lo mejor debajo de este fuego que tienes aquí al lado, ¿vale? Que que me veas sin luz, ¿vale? Es decir, el físico va a cambiar completamente. ¿Por qué? Por la luz. No, no será por esta razón por la que no has querido tu foco individual. No he querido mi foco individual, tío, porque no quería parecer demasiado... Por si las sombras reducen un poco el espacio. Increíble. Yo me lo he dejado porque al final... Porque al final me ha sobrado, ¿no? Si reducir no me ha reducido mucho, la verdad. O sea, vamos bien. Yo te quiero preguntar. Está muy bien todo el mundo de fitness, pero tú, ¿qué haces? O sea, ¿te haces más cosas? No sé si estudias, trabajas... Bueno, sí lo sé, pero ¿qué haces? Pues básicamente estoy estudiando un FP de análisis y diagnóstico de medicina nuclear, ¿vale? Básicamente porque a mi madre se le ha antojado, ¿vale? Y me ha dicho, te lo pago por la privada. Y le he dicho, vale, pues lo hago. ¿Qué pasa? Sí, ojalá. Es fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo siempre he tenido muchísima facilidad para estudiar, ¿vale? Ahora sonará topicazo, pero tengo memoria fotográfica. Es decir, yo me leo algo y enseguida lo retengo. Es decir, si es algo de memorizar, va a ser muy, muy fácil para mí. Es más, este... Bueno, los exámenes de este FP me los preparé una semana antes. Tú creo que lo sabes. O sea, bueno, una semana antes, cuatro días antes. Sí, sí. Y al final, pues, lo tengo con una nota bastante decente. No tengo un 10, pero tengo un 7,5. O sea, tampoco... Pero esto, ¿qué es exactamente para la gente si no lo sabe? El FP. El FP. Básicamente técnico de rayos. Técnico de rayos. Exactamente. El que te hace la radiografía. Te rompes un brazo y te van a hacer una radiografía. Pues ese. ¿La medicina nuclear es esto? Análisis y diagnóstico en medicina nuclear se llama. Pero básicamente luego es técnico de rayos. Es decir, la persona que te está haciendo la radiografía, no la que te coloca, porque ella directamente a lo mejor te coloca un auxiliar, ¿vale? Pero sí la persona que te hace la radiografía. Pero, por ejemplo, en el FP, ¿tira más por la parte de medicina y también tira un poco por lo tuyo? En el FP, básicamente, te hablan de los procesos por los que se realiza, ¿vale? Y cómo hacerlo, ¿vale? Y luego, a lo mejor, te enseñan un poquito de anatomía. Es muy fácil. O sea, a lo mejor a la venta de una persona que estudia esto y dirá, no, hijo de puta, esto es súper complicado. No, pero por pinta, o sea, obviamente, cada carrera es un mundo y cada FP es un mundo, pero pinta a, tipo, más parte de medicina, ¿no? Que no... Bueno, es de estos que te dicen, rollo, tal, no te preocupes, esto no es nada, pero después van a ir con... Sí que es verdad que a lo mejor... Que esos apuntes son estos. Ya, sí que es verdad que a lo mejor... No, hombre, yo veía a la gente con unos apuntes que yo decía, madre mía, tío. Sí, sí, que suben el típico vídeo que dice, mira, me apunté el primer cuatro. No, 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 pero el mismo día del examen, que la gente estaba con unos apuntes de la hostia y yo simplemente... Y tú con una hoja. No, yo simplemente no llevaba nada, yo llevaba el boli y el DNI, ¿sabes? Con una hoja que pone las cajas que han venido ahí de Puba. Exactamente. Con las cajas que recibió esa semana. Pero bueno, no... Sí que es verdad que hay palabras que a lo mejor, yo qué sé, plano axial, plano coronal, que dices, hostia, me sabe a chino. Ya. Pero yo al menos el primer año lo he tenido muy, muy fácil. ¿Y te mola? Sin más. A mí lo que me gusta es el management. Básicamente. Management. Management. Entonces, no tiene nada que ver. ¿Qué es eso? Básicamente dirigir. A ver. ¿Y por qué no haces un curso de dirección de grupos o algo? Porque la verdad que me da toda la pereza, te soy sincero. O sea... Me da toda la pereza. He llegado a un punto que, o sea, tengo el puesto que quiero, obviamente quiero más, pero con la edad que tengo creo que está bien. Y ahora entiendo muchas cosas. Te gusta dirigir, ¿eh? Bueno, ahora que lo pienso, tú, por ejemplo, que estás haciendo esto, ¿tienes pensado si, por ejemplo, sigues con ello y te lo sacas al final, que no sé cuántos años es ni todo esto, ya dedicarte a ello y dejar, por lo tanto, lo otro? Al menos tendría que hacer las prácticas. Pero sí que es verdad que con las prácticas, como en todos los sitios, sabemos que hay chanchullos de todo. Entonces, vamos a ir viendo. ¿A qué te refieres con chanchullos? Hay chanchullos. En todos los sitios hay chanchullos. En todos los sitios a lo mejor tú conoces a Pepito y te aprueba las prácticas. Ya. Sin realizarlas, ¿vale? Entonces, vamos a ver si y tal, y si no, las tendré que hacer. La privada, ¿eh? Y si no, la parte fea, ¿no? Y si no, la parte fea. Exactamente. Joder, siempre la parte fea es la peor, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Hombre, tío, además esto es muy español, ¿eh? Sí, tú la parte fea la sueles hacer. Yo no voy a hablar de esto. ¿Qué? No, no. Aquí no. Vale, bueno. No, porque no es plan, tío. ¿Pero se te dan bien los estudios a ti, por ejemplo? Bueno, rollo... Me da mucho palo estudiar, la verdad, pero se me da bien. Sí, tío. Por ejemplo, ¿te gusta lo que haces a ti? Sí, sí, sí. Yo soy el típico que no le mola empollar, pero rollo que le gusta mucho entender. Entonces, a partir de entender, puedo sacar muchas cosas. Pero no me puedo tirar cada día. Esta gente que se está cinco horas al día estudiando, que yo creo que memoriza más que nada, tío. Vaya. Pues, Jesús, aparte de estudiar, también estás trabajando. Bueno, llevas años trabajando. Llevo años trabajando, ¿eh? Esa sonrisilla, ¿por qué? No, nada, continúa. Ah, vale. Bueno, estás trabajando. ¿En qué estás trabajando actualmente? Es que no lo sé. Ahora mismo estoy trabajando en Puma. ¿En Puma? En Puma, sí. Buena empresa. Bueno, sí, no está mal. ¿Por qué has dicho bueno antes de no está mal? Bueno, no está mal. Tiene unas condiciones... La verdad es que, por lo menos, trata muy bien a los trabajadores. Es decir, trata muy bien a los trabajadores. Les pagan lo que toca, les pagan súper bien. No sé. El trato. Tema nocturnidades y festivos, la verdad que te los pagan siempre. Siempre. No hay ningún problema nunca. Entonces, bien. ¿Esto es coño o no es coño? O sea, fíjate, tú no lo conocías y solo por el tono ya estás empezando a notar que algo no va bien, ¿no? Lo de lo que estás diciendo no es muy viable. No, pero sí, sí, es una buena empresa. Bueno, vamos a dejar el premio de la gente de la duda, ¿sabes? Un poco. Exactamente. Que la gente adivina a ver si estás diciéndolo de verdad o no. Pues está muy heavy, ¿eh? En general, mira, lo que te puedo decir es que a nivel profesional la empresa, pues, podría ser en una escala del 1 al 10, un 3, pero a nivel trato, por ejemplo, por parte de mi... de la persona que está gestionando el resto de tiendas, ¿vale? Que es la persona que me contrató, esa persona es un 10. Entonces, la persona que está aquí en España dirigiendo las tiendas, como es un 10, compensa mucha mierda que hay en la empresa. ¿Pero esto de que hables bien de ella es porque es tu jefa o es porque de verdad? No, esto es simplemente porque, no, en verdad, aunque sea la jefa de mi jefa, ¿vale? Nos hemos visto 5 veces la entrevista y 4 visitas que ha hecho hacia la tienda. Yo creo que esa persona es una persona profesional y es una persona que merece el puesto que tiene. ¿Y cuántos años llevas con el retail, con las tiendas? Pues, desde los 18, creo que desde los 19. Pero claro, tu primera tienda no fue Puma. ¿Cómo ha sido tu récord ya un poco? ¿Cómo ha sido? Mira, pues tenía un colega que trabajaba en Massimo Dutti, ¿vale? Y el director de la tienda me vio en Instagram y le pidió mi número de teléfono. Joder, esto es España, ¿eh? Esto es España. ¿Pero esto es cierto? Sí, 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 literalmente. ¿Y por qué lo tuve, Marc? Pero porque el director de tienda en ese momento buscaba perfiles de… ¿Influenciables? No, un metro noventa, rubios… ¿Fuertes? Estéticamente que se viese en piel, con el traje, básicamente, ¿vale? Entonces, buscaba eso. Yo tenía cero experiencia, estaba trabajando además de… Estaba trabajando en el duty free del aeropuerto y de maletero. Estaba ya… Reventado. Reventado. Encima, el trabajar en el aeropuerto es basura. O sea, ¿cuál ha sido tu primer trabajo literal? Maletero. O sea, en eso, ¿no? Sí, pero porque básicamente yo no quería estudiar. Es decir, no me apasiona nada lo suficiente como para estudiarlo. ¿Vale? Entonces, dije, bueno, busco un trabajo de lo que sea. Y me metí en el aeropuerto, me metí de maletero y me metí a trabajar en el duty free. Me sacaba una mierda. Me sacaba entre los dos trabajos a lo mejor… 1700. Y curraba más horas que un reloj, ¿eh? O sea… Bueno, ha variado un poco eso. No, sí, bueno. Deja el tema de esa parte porque, madre mía… Pero bueno… Pero bueno… Eso, que curraba más horas que un reloj y al final… Eran dos trabajos, ¿eh? Sí. Y me llamaron de ahí y dije, hostia… El máximo… Encima, el tío se me hizo lo interesante, rollo… Bueno, ya te llamaré porque el hecho de tener poca experiencia también es algo muy… Que nos importa, en plan, rollo que… Que es algo determinante, ¿vale? A la hora de una contratación. Tío, cinco minutos me estaba llamando. Claro, ¿por qué? Dale por la muerte y me estaba llamando el tío. Y yo me quedé en plan… Vale, pues… Este malo, tío. Esto es género, Mart. Porque yo, por ejemplo, también lo he vivido un poco. Y es que… Y bueno, yo creo que mucha gente que busca trabajo… Y es que en las tiendas, tío… Al final, a veces exigen experiencia que tú solo puedes tener yendo a tiendas. Pero solo puedes ir a estas tiendas a trabajar en ellas si tienes experiencia. Entonces, es una rueda que un poco… Tienes que tener esa primera persona, como en tu caso, que confía en ti. Y en un momento en que cuando ya tienes experiencia… Si tú tienes una imagen… Vale, si tú eres guapo o guapa y tienes un buen cuerpo, ¿vale? En cualquier tienda de Inditex vas a poder trabajar. ¿Sin experiencia? Básicamente, sin experiencia. No te van a pedir experiencia de nada. ¿Por qué? Porque te vas a ir al Zara, por ejemplo, y te van a poner a repartir ropa. Que no sabe llevar del punto A al punto B una prenda de ropa. Lo sabe hacer todo el mundo. No es un poco feo porque al final, dependiente, tú no necesitas ningún tipo de experiencia. Es decir… No, no. No me refiero a eso. Así que es verdad que sí, que influye a la hora de… Coño, pues hay personas que tienen más desparpajo que otras, hablando. Hay personas que no tienen sangre en las venas. O son más aletargadas. Entonces, esa persona para venderte algo no te va a valer. Pero para moverme del punto A al punto B una prenda de ropa, sí que me va a valer. Pero elegir a alguien solo por cómo es físicamente… Yo básicamente entré en Máximo Duty por eso. No entré por otra cosa. Porque un chaval sin experiencia de nada. Vale, sin experiencia en ventas porque en el Duty Free, coño, es que vendías cuatro polonias. Lo que me parece feo no es que entraras tú, sino que al igual no entro mucha gente por no ser como tú. Exactamente. O sea, a mí que entraras tú, mira, al final te ha salido bien y les ha salido ellos bien. Básicamente porque el store manager en ese momento estaba buscando perfiles así. Que le gustasen a él. Es la palabra. Ya está. ¿Tú, Mar, qué te parece esto? Hombre, que desde el punto de vista legal es totalmente ilícito. Porque es que tú al ser propietario eliges a quién quieres que trabaje. Y si tú pones una directriz después, adelante. A ver si al final a él, si no le sale bien, acaba echando a esa persona. O sea, tampoco no tendrá muchos problemas. Pero, hostia, me sale un poco mal porque, por ejemplo, en mi caso, también hubo una persona, una primera persona que confió en mí. Yo no estaba como tú. O sea, que en mí vio otras cosas probablemente más lícitas que las tuyas. Sí, sí, yo sé lo que vio. Es que, ¿así? Sí, sí, sí. ¿Se puede decir esto en cámara? No, no se puede decir. No. Bueno, pero bueno, tú tienes tus cosas para convencer a la gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé. ¿La declaración? No sé, tío. ¿Tú la convenciste de alguna manera? Uy, pero aquí estás haciendo apología a las cosas. No, 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 apología nada. Yo ni pincho ni corto aquí. No, yo tengo labia, tú lo sabes. Se me da bien la comunicación. Bueno, de hecho, la gente lo está viendo. Es increíble, apasionante cómo nos comunicamos y cómo volvamos. Sí, la verdad que lo podrían poner en comentarios. ¿Quiénes más bajos? Todos sin cortes, todo súper bien. Sí, sí, sí. Pero, o sea, a lo que me refiero es un poco eso, tío. Que al final, en una entrevista no es suficiente como para poder valorar a una persona. Entonces, si lo que te hace elegir... Mira, te pongo el ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo primero que te fijas cuando ves a una tía? Porque es una persona heterosexual. ¿Vale? A ver. Te vas a fijar en una persona de tu otro sexo. En este caso, una mujer. ¿Qué es lo primero que te fijas? Sí, si estamos hablando literalmente de la mirada... No, no, no. ¿Qué es lo primero que te fijas? No, no, en el cuerpo físico. Cuando te entra una tía con el boloso, joder, dices, pues joder, qué buena está, ¿no? Porque esto lo decimos todos los tíos, al igual que todas las tías. Dicen, hostia, qué bueno está este tío. Sí, pero si yo quiero que esa persona trabaje para mí, no me voy a fijar en eso, sinceramente. Yo voy a intentar conocerla... Pero si tú estás cara al público, si tú estás cara al público, ¿vale? Sí, hay unos límites, hay unos límites. Si yo veo una persona, por muy buena que sea, que literalmente se cuida muy poco a nivel salud y que se le ve que está muy, muy mal, pues quizás no. Pero me refiero... Mira, te pongo en el ejemplo la empresa Massimo Dutti, ¿vale? Vale. Bueno, una empresa SintiTex, Massimo Dutti la tienda, ¿vale? Necesita imagen, necesita atención personalizada, necesita una persona que sea personal shopper, por así decirlo. Entonces, esta persona va a necesitar una imagen que sea muy buena. Pero también necesita alguien, tú para dar esa imagen también tienes que ser bueno. Es decir, no, no, pero ahí exigían a nivel aseo perfecto, o sea, cero barba, pelo perfecto, o sea... Lo has llevado a rajatabla hasta ahora, ¿eh? Yo lo he llevado a rajatabla siempre, tío, o sea... Es malo, por eso yo creo que ni me ha crecido la barba. Tendría que bajar toda la noche ahí, ¡ah! ¡Qué voy a Massimo, qué voy a Massimo! ¿Sabes? Joder. Entonces, te piden una higiene y una imagen... Importante. Que a lo mejor en alguna tienda no lo ves. Porque el store manager de cada tienda... Es un mundo. Exactamente. ¿Y acabaste Massimo Dutti en qué año, más o menos? El año pasado, en febrero. O sea, ¿fue por decisión propia o...? Fue porque me piraba, porque, coño, me estás prometiendo cosas y no me las das. O sea, acabaste... O sea, no mal, pero... No, no acabé mal. Simplemente hasta aquí y fuera. Obviamente, yo ya sabía demasiadas cosas. O sea, sabía tanto muchas cosas de la empresa. Sabía lo que tenía que pedir, sabía lo que no tenía que pedir. Y yo pedí una cosa. Se me dijo que se me iba a dar. No se me dio. Vale, hasta aquí. Chao. Porque en las tiendas empiezas un poco como vendedor, pero poco a poco más... Bueno, tú ya lo viste, pero poco a poco vas aprendiendo y vas de esto. En una tienda no creces y no eres un pelota de mierda. Las cosas como son. Vamos a dejarlo claro. No son nada objetivos. Tu store manager no va a ser objetivo porque tú seas el mejor. Porque yo era top 1 en ventas. O sea, sabía todos los procedimientos a la perfección de la tienda. Y no se metió lo que yo quería. Entonces, a otra persona sí que se le dio. ¿Por qué? Por pelota. Y no es envidia ni en nada. Que a lo mejor esa persona... Hostia, me alegro de la hostia por esa persona. Pero estás poniendo una persona menos cualificada en un puesto. Que podría tener otra persona más cualificada que te podría ofrecer mejores resultados. ¿Vale? Al final, porque se ha metido en tu círculo de amistades y... Lo que es un pelota, tío. Es que es así. Por enchufe. Por enchufe. Es que esto, tío, va así. Y quieras no acertarlo, tío. Y la voy a poder ver en cualquier ámbito laboral. Cualquiera. Y entonces ya acabaste ahí y empezaste en Puma. Y me pegué tres meses sin trabajar y dije, bueno, voy a echar currículum. Y me llamaron de Puma y fuera. Puma. ¿Y la pandemia cómo la pasaste, tío? La pandemia me puse como una foca. ¿De comer? No, no, no. De comer en el sentido de que pesaba lo mismo, pero estaba súper gordo. O sea, súper gordo, ¿vale? Me voy a decir ahora súper gordo. Sí, sí, sí. Hemos rectificado. No, no, no. O sea, estaba de puta madre a nivel persona normal, ¿vale? Pero a nivel gimnasio pues estaba sin abdominales, ¿vale? Estaba gordito. Gordito con grasa, sin venas, ¿sabes? No me esperaba para nada que el mundo se diese cuenta. Es increíble. Joder. No se lo tenía ni que decir. Y nada, en casita, tranquilito, tío. O sea, ¿pero trabajabas o no? Qué coño. No trabajaba nada. Es decir, trabajaba en la tienda del Borne y creo que fui un día a hacer online. Ya está. Hacer pedidos online. Esto en Massimo Dutti. O sea, que en ningún momento te... Y nos pagaron todo. O sea, nos pagaron como un mes normal de trabajo. Joder. Ni herte ni movidas. Ni herte ni movidas. O sea, la verdad. Con lo que factura Amancio Ortega, obviamente... Para que te des cuenta, tío, la cantidad de gente que... Sí, pero trabaja. Tú imagínate todos los trabajadores que tienen Inditex, ¿vale? Y pago a todos. Por eso te digo que hay mucha gente, y seguro que muchos se sentirán identificados, que a lo mejor sus padres o ellos mismos han perdido sus trabajos por la pandemia y todo esto. Y tema ERTE, que a lo mejor aún lo están esperando y todo. Y luego, tío, empresas como la de Amancio Ortega, tío, que van a otro nivel, tío. O sea, para que veas el poder que de verdad tiene Amancio Ortega en España, tío. Es de los más ricos del mundo, ¿no? De los más ricos del mundo. Del planeta entero. Bueno, al igual es más de España, ¿no? ¿O sí? Eso creo que sí. Puede ser. Seguro. Si estaba a top 3, creo. O sea, ya no es dinero, sino también influencia que debe tener en España. Pero todo lo que invierte, además, invierte en tecnología, invierte hasta en España, porque regala. En España regala. Además, regaló, no te sé decir concretamente, pero sistemas para un hospital, para combatir el cáncer o no sé qué. Ah, esa máquina. Que fue criticado, además, por el Coletillas, básicamente. ¿Por qué no lo vamos a decir de otra manera? Por este excremento de persona. ¿Y eso? ¿Por qué dices que es un excremento este? Hombre, no. Ha robado lo más grande y ha desaparecido. Y aquí nadie ha hecho nada. No me ha dejado las cosas claras. Pero esto me suena de alguien mucho más arriba que también ha hecho algo así, ¿no? De esto de robar y huir. Bueno. Ponte a ver al presidente que tenemos ahora mismo. Es que es una puta vergüenza. Es una puta vergüenza, literal. Pero a ver, de los que hay ahora, ¿tú crees que hay alguno que te puede fiar? A ver, fíjate no te puede fiar de nadie. Pero peor que lo que lo ha hecho Pedrito, joder. Es complicado, ¿eh? Se nos han reído todos de nosotros. Todo el mundo se ha reído de nosotros. No, pero una pequeña lanza, porque esto yo creo que nadie lo hace. La situación que justo le ha tocado ha sido difícil. Vamos a ver. Tú no te puedes inventar que tienes un comité para combatir el COVID y que ese comité no exista. Y que se haya invertido un montón de millones. O sea, es que me están vacilando, tío. ¿Dónde está ese dinero? Eso no tiene defensa. Tú no puedes aumentar tu patrimonio como lo has aumentado. Tú no le puedes aumentar el patrimonio a tu mujer. Tú no le puedes aumentar el patrimonio a tu familia así porque te sale a ti idea. Joder, tío. Y si lo haces, no lo hagas tan exagerado. Es que es lo fuerte. A mí es lo que me llama la atención, tío. Está haciendo delante de todos los españoles. Es que, tío, y la gente no sale a la calle, tío. La gente no se queja. Y, tío, a ver, que es que yo estoy y pienso un poco como Nadir, que seguro que te iba a decir que es una situación mala y que vete a saber cómo lo hubiese hecho otro. Eso. Porque es que, a ver, la cosa es que nunca lo sabremos como lo han hecho. Es que tienen este... No es defendible que los españoles, ¿vale? Se tiraran a las calles porque a Rajoy subiese la luz y cuando nos han aumentado un 400% la luz, nadie. ¿Cuántas manifestaciones ha habido? Yo no lo entiendo, tío. Mira, o sea, lo que te iba a decir es... O sea, yo entiendo la parte de si tú haces mal lo criticas. Pero decir, no, este lo hubiese hecho mejor, yo creo que no te has enterado muy bien. No, hombre, no estamos hablando de que alguien lo hubiese hecho mejor. No te digo a ti, sino digo en general a alguien. O sea, si dice, no, no, yo ojalá en el año, no sé qué año fue, 2018 creo, que la moción de censura y todo esto, yo creo que cualquier otro que se hubiese comido todo esto a saber cómo lo hace. Entonces, el problema significa es... Entonces, los partidos políticos de España no están preparados, tío. Porque si estamos hablando de que el primero que le ha tocado no lo ha hecho del todo bien, entonces, y de los otros no nos podemos fiar, ya te digo yo que hubiese ido más o menos igual, tío. Entonces, o sea, ¿en quién dejamos nuestras manos? Pero ponte en la situación, ¿vale? Entonces, no soy del PP, ¿vale? Pero, más no me identifico con ningún partido político ahora mismo. Pero si ves la legislatura de Rajoy, Rajoy se está riendo en su casa de nosotros. Todo lo que le hemos echado en cara... Y lo hizo 100.000 veces mejor que este tío. Pero 100.000 veces mejor. Al menos un poco más serio, tío. Que tuvo sus cagadas, pero... Al menos era un poco más serio, tío. Que al menos... Hablando, a mí no me daba ningún tipo de... Pero a nivel gestión monetaria de España... Y el Pedro ahora sí. Mira, hablando... O sea, por mucho que lo que suelte, luego no lo hace, pero tú lo escuchas... O sea, sinceramente. Tú pones a uno al lado del otro. Hablando, solo hablando. No a nivel acciones. Y a mí me inspira... O sea, me da un poco más de seguridad... El de el pueblo es el pueblo... Y los españoles son los españoles... Pero tú esto mismo es lo que has criticado hace nada... De rollo de que una tienda de primeras quiere a alguien por su físico que no por su efectividad y tal. Si tú quieres que alguien a ti te defienda y te represente, lo más importante es que te transmita un mínimo de seguridad. Y yo, a mí, una persona que me está hablando y a literalmente los 13 segundos me empieza con... Que no sabe muy bien qué decir. Y luego me empieza con... El español, ¿qué más español del pueblo? Porque el pueblo es el que el pueblo... Pues yo digo, hostia, este... ¿Sabes? A eso me refiero. Ya, te puedo entender, sí. A nivel acciones sí que es verdad lo que tú dices. O sea, tal cual. Pero yo me refiero a nivel seguridad que me produce. Sí que es verdad que a lo mejor... Por eso a lo mejor mucha gente le votó de a nivel, tío, seriedad de, vale, es un tío que, bueno, que es mucho más joven que Mario Garajoy, con traje... ¿Sabes lo que te digo? Habla como más serio, más pausado. O sea, por eso... Pero está muy bien todo esto. Pues si después mientes cada dos por tres... Vale, pero es que la gente... Que pierdes toda la credibilidad. Pero es que la gente, Mar, no sabe que él va a mentir. O yo imagino, porque si no ya son... Pero tío, ya lo ha hecho mil veces, tío. ¿Cuántas mentiras nos ha hecho? ¿Cuántas mentiras nos ha hecho mil veces? Pero es que no nos ha hecho una mentira, nos ha hecho mil mentiras. Y ni más se ha reído en nuestra cara. Pero la primera persona, o sea, la primera vez que votaron... O sea, la gente que votó a PSOE, la primera vez... Claro, esto no lo sabían, claro. Yo imagino, Jesús, que la gente no decía, este tío lo voy a votar y se va a reír de nosotros. No, pero yo me... Si te tienes que fiar por cómo habla, para eso votas a Abascal, ¿no? Porque Abascal habla de puta madre. Habla muy seguro, sí. Habla muy seguro de sí mismo. Lo que pasa es que lo que dice es una barbaridad a veces. Dice barbaridades, dice lo que quieras, pero seguro... O sea, él se lo cree. Claro. Si te tienes que pillar en cómo habla, pues vota a vos. Ya. Bueno, que es un poco en lo que obtienen votos, yo creo. Sí, probablemente la mayoría de la gente dice, este es muy español porque grita mucho, habla muy bien... Tiene huevos, pum, adelante. Sí, exacto. Bueno, claro, si piensas un poco lo que dice, es que también te demuestra que no son listos, tío. Porque si fuesen listos, tendrían la parte esta, a lo mejor de Abascal o la de Pedro Sánchez, de cara al público, pero el mensaje que transmitirían, tío, un mensaje que una a la sociedad, no que las separe. Es un poco lo que yo pienso, tío. Así ganaría el triple de votos. Bueno, que es un poco... Podemos, cuando se alzó por primera vez, hacías un poco este discurso, un discurso muy claro y en el que venía mucha gente. Bueno, y llegó a mucha gente, tío. Por eso mismo, y después, tío, pero claro, llegó a lo que le corrompen. El problema es que tú, o sea, con las medidas que tomen, no puedes generar, por ejemplo, racismo. Porque básicamente, ayudando, por ejemplo, a la persona que inmigra aquí, más que al propio español, cuando el español lo está pasando mal, generan racismo indirectamente. ¿Racismo en directo? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? Con que la mayoría de españoles, que, por ejemplo, una persona que es inmigrante reciba más ayudas que él, tal cual están las cosas, le va a generar racismo. Hacia esa persona, le va a generar rabia, le va a generar, ¿por qué, hostia? ¿Por qué yo tengo tres niños y no tengo las mismas ayudas que Pepito que viene de tal? Me gusta, me gusta que hablemos de esto. Y te digo, quizás, pregunto, ¿eh? A lo mejor esta gente puede ser que tenga más ayudas porque la necesita más que la otra persona. ¿Pero por qué la va a necesitar más? Si yo me voy, si yo me voy... Yo creo que Jesús es mi criterio. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Y voy a poner ejemplo de un país sin ser... Tú... Sí, dale. Vienen dos personas... Vienen una pareja de Marruecos con dos niños, ¿vale? Van a tener ayudas para los niños. ¿Vale? Y, por ejemplo... ¿Pero por qué van a tener... ¿Por qué crees que van a tener ayudas? Van a tener ayudas porque emigran a España y en España se ofrecen ayudas. Pero porque llegan a un país, Jesús, en el que no tienen nada. Pero entonces yo me voy con mi pareja y mis dos hijos a Marruecos y voy a tener ayudas. Sí, sí. ¿Vas a tener ayudas para...? No es al nivel de España, ¿eh? Probablemente no. Pero es que tú... Voy a tener las mismas ayudas que aquí, por ejemplo. Pero es que yo puedo comparar lo mismo. Pero si yo me muero de hambre y estoy en mi país natal, ¿vale? Yo me estoy muriendo de hambre y a mí no me dan ayudas y se las están dando a la persona que emigra allí. Pero yo creo que esta gente que se muere de hambre españoles, yo creo que a Jesús, si van, también les dan ayudas, ¿eh? O sea, yo no creo que literalmente haya alguien que con el criterio de si eres de fuera de España te ayudo y si no, no... Yo tengo gente cercana, ¿vale? Que he ido a pedir ayuda, ¿vale? Prestación de esta que se da... Bueno, prestación por... No, o la prestación que se da después de la prestación por desempleo. Esta que son... Sí. Creo que 200 o 300... Vale. Y lo primero que le han preguntado es si era emigrante. ¿Sí? Visto. O sea, visto. Es heavy. O sea, es heavy. Claro, es que... A ver, si tú dices que te ha dicho esto es que habrá sido verdad, pero es que, claro... Generar racismo. Generar racismo. Si es así... O sea, si es literalmente así de que no se la dio porque... Literalmente... Literalmente su primera pregunta era de que... O sea, si eres inmigrante. Básicamente. O sea... Pero eres inmigrante dando sentido de que si lo eres recibe la ayuda y si no lo eres, no lo recibes. Es decir, si tú tienes raíces en España no vas a tener ayuda y si no las tienes la vas a tener. Visto, yo creo que depende un poco de aquí qué ayuda, ¿eh? Esto... Te digo en serio que tú haces la misma petición, ¿vale? El ejemplo son las becas. Las becas de estudios ahí no hacen ningún tipo de distinción, ¿eh? Ahí la distinción que haces... Yo no te estoy hablando de las becas de estudios. No. No. Yo te estoy hablando de las... Yo te he puesto el ejemplo de si vienen dos personas de fuera aquí y si yo me voy. Ya está. Es con grado. A lo que me refiero es que, por ejemplo, una beca de estudio ahí no te van a decir... Bueno, tú quieres estudiar aquí pero como eres de Argelia, sí, pero tú al ser español no. Vale, vale. Yo me voy a Estados Unidos, ¿vale? Tengo que tener 10.000 dólares en mi cuenta, un contrato de trabajo mínimo de seis meses, ¿vale? Y encima a lo mejor ni entro. No me jodas. Unos mínimos. Pedir unos mínimos. Tú te vienes aquí a España, ¿vale? Tú te vienes a España, te vienes con tu contrato de trabajo. No te vienes con tu contrato de trabajo, ven con la intención de. Pero hay dos tipos de personas que entran a España, ¿eh? Las que entran. Vale, pero yo entro a España. Pero Jesús, tú no puedes decirle a una persona que acaba de saltar una valla con pinchos que le acaba de desgarrar el brazo que te ponga un contrato de trabajo, si no, no pasa. Porque esa persona está saltando. ¿Y por qué en América no? Exactamente. Pero estás justificando algo o sea, mal hecho con algo peor. Es decir, claro, como estos lo hacen peor, pues entonces esto, ¿sabes? Es simplemente exigir unos mínimos para tú entrar en un país. Es así de fácil. ¿Quieres saltar una mejor vida? Pero sí que es verdad, Jesús. Sí que es verdad que es muy complicado a la hora que tú me estás hablando de saltar una valla. Eso es muy complicado, ¿vale? Yo entiendo que si una persona viene literalmente o sea, de la manera legal en avión, quizás quiere abrir una empresa o según qué cosas haya unos criterios y unos mínimos. Pero tú no puedes decirle a una persona que viene a una lancha que se le acaban de morir la hermana, la madre y su hijo y decirle, tío, está muy bien que haya llegado hasta aquí. A esa persona yo estoy a favor de ofrecerle ayuda y refugio. Vale. Es decir, lo que no estoy a favor es de que una persona coja el avión, se venga aquí a vivir con su familia y tenga ayuda porque sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. ¿Por qué? Porque uno no me está ayudando a mi país en nada. Uno está generando a lo mejor vandalismo, básicamente. Porque muchísima gente de la que entra aquí y yo lo veo porque vivo en el Arenal, tío. Vivo en el Arenal. Pero también tienes que fijar en esa gente que trabaja, ¿eh? Porque hay muchos trabajos en España, un segundo, hay muchos trabajos en España, tío, que, bueno, de hecho, yo creo que te das un paseo por Plaza España ahora que están haciendo tantas obras. Plaza España es la parte de aquí central de Palma y la obra, tío, tú te pones a mirar un poco las caras y creo que puedes definir la nacionalidad. Pero esto no es solo en España, tío. No. Te vas a cualquier parte del mundo. Pero a lo que me refiero es que tú entiendo lo de vandalismo y todo esto, pero también tienes que entender que según qué trabajos, tío... Yo apoyo el trabajo y el crecimiento del país. Eso me lo apoyo. Sobre todo España está bastante levantado por una gran población no española que está ahí levantándola. Vale. Pero lo que no estoy a favor es de que la gente de aquí pase hambre y no tenga ayudas por el hecho de ser de aquí. Y eso es una cosa que básicamente ha instalado el gobierno que tenemos ahora. No me jodas. O lo ha fomentado aún más. Mar, ¿qué vas a decir eso? Yo quería matizar una cosa sobre el vandalismo. A ver, que hay que tener cuidado porque no son todos. Hay que matizar que es un porcentaje muy pequeño y que es muy complicado, tío. Llegar a un país nuevo sin nada y crear una vida nueva, tío. En un sitio donde no sabes ni el idioma, no sabes ni que existen administraciones, no sabes ni que existe una legalidad a seguir. Es complicado, tío. ¿Cuál es el camino correcto? ¿El camino perfecto? No yo creo que hay ninguno, tío. A mí, bueno, que me gusta la educación social y todo esto, hay mucha gente, tío, que acaba en centros de menores porque ha robado, porque ha hecho delitos, pero su idea principal era acabo de llegar con mi familia y no podemos vivir literalmente. Pero esto no lo justifica. Para mí no lo justifica, tío. No, Mar. Exactamente. No. Yo he dicho que justifique eso. No. Pero a lo que me refiero es que muchas veces hay que ver... O sea, tú no puedes ver la primera hoja del libro, ¿sabes? O sea, apunta a leer un poco más y quizás ahí puedes juzgar mejor a lo que me refiero es que, hostia, hay que ver un poco las cosas. Y yo nunca voy a aceptar eso, pero también es verdad que muchas veces dos personas pueden llegar a hacer mucho ruido y que sean dos personas no sirve de esa acción. Desde luego, desde luego. Obviamente. Pero obviamente debería haber refugio para esas personas. O sea, para las personas que de verdad vienen aquí con intención de... Y es muy fácil de identificar. Por ejemplo, tú te vas a Australia, ¿vale? Tú cometes un delito y te vuelves. Es que te devuelven directamente. ¿Por qué aquí, si cometes delitos, puedes continuar aquí? Pero eso lo ves bien. Eso lo veo perfectamente. Yo me voy a un país, ¿vale? A otro país que no es el mío, ¿vale? Y lo que quiero es crecer... Pero ¿cómo has llegado a tu astralia, Jesús? Vale, vale. En avión. Vale. Pero yo quiero crecer en ese país y yo voy ahí y cometo vandalismo o lo que sea. Sí, ahí sí. A tomar por culo. ¿Fuera? Sí, vale. Pero ahora imagínate que coges un barquito de no sé qué es lo que está más cerca de Australia. Y en lugar de invertir tanto dinero en mierda, ¿por qué no invierten dinero en ofrecer oportunidades? Eso yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo. Ofrecer oportunidades a esta gente que necesita refugio. Totalmente. Es que no me jodas, tío, porque va el dinero, hacemos inversiones tontas. Yo creo que ahora mismo, bueno, en esta habitación y yo creo que a los 10 kilómetros a la redonda, que yo creo que el uso de dinero público no es muy adecuado. No está muy bien gestionado. Ni transparente. Ni transparente. Para nada. Para nada. Yo creo que, o sea, hay unas cantidades de dinero que se podrían utilizar por unas cantidades de cosas, tío. De hecho, el otro día hablamos con un farmacéutico, para la gente que no lo sepa, creo que es el tercer podcast, ¿no? Hostia, tío, ya he perdido la cuenta. Yo me acuerdo, tercero. Bueno, pues nos dijo un poco que a veces no se investiga el cáncer y todas estas cosas porque no vale la pena. No porque no se tenga dinero para ello, tío. O sea, que a veces de lo que más se avanza y más se invierte es lo que vale la pena, tío. No porque no... Lo que va a generar un beneficio. Claro. O sea, no es que ellos no tengan herramientas para hacer más puestos sociales, más centros y todo esto, sino que no les vale la pena. Porque ¿quién va a ir ahí? ¿Les va a aportar algo? No, pero si hay, por ejemplo, mil personas que tienen un tipo de cáncer, ¿vale? Y hay otras que tienen un millón de personas y ese tipo de cáncer, van a estudiar que tengan un millón de personas. ¿Por qué? Porque la va a ser más rentable al final, ¿no? No, pero que directamente no lo estudian, que estudian otras cosas. Estudian cómo mejorar que un arma, en vez de que sea tan pesada, sea más ligera. Porque el armamento militar tiene una inversión de cada país increíble. No, pero es que tú no tienes la teoría de que si no hubiese esta industria, no habría guerras. Es decir, si tú no creas, si tú no creas al momento... Pero es que, literalmente, o sea, por eso no hay guerras directamente. No habrá guerras ahora. O sea, no, me refiero que si tú no inviertes en esto, no habrá guerras. Claro. Pues entonces no necesitas para nada. ¿Y por qué la gente lo acepta? Que da pasta. Pero a ver, la gente no lo acepta. Quien lo acepta son los gobiernos. Pero nosotros lo vemos. Nosotros vemos que eso, en las cantidades de dinero que se han invertido en eso. Pero yo no veo a la gente volviéndose loca porque se hayan invertido 3.000 millones de euros en armamento militar que se va a enviar a Irak para que maten o para acabar con Palestina todo esto, ¿eh? O sea, no veo a la gente que, bueno, que ya te digo, que si no lo hacen por los 2 euros de gasolina lo van a hacer por eso. Pero aguanta, gente, ¿crees que va a votar y se ha leído la propuesta política del partido? Fíjate que es la tercera persona en tres podcasts que lo dice y es totalmente cierto. Ninguna, o si lo hace, lo hace un 10% de la población. Y ya es un tocho, ¿eh? Y ya es un tocho, ¿vale? Entonces, si vamos a votar por votar porque... Vamos a votar porque me da buena imagen Pedrito... No, pero me has entendido a lo que me refería. Sí. lo que me refería Jesús es que hay mucha gente... Pero no, o sea, no tiene sentido. Yo no lo defiendo, pero lo que digo... Y es más, si usted en la propuesta política de todos los partidos vas a ver que ninguna te va a convencer al 100%. Ninguna. Ninguna. Pero lo que yo me refería es que a veces cuando no sabes a quién votar hay mucha gente que a lo mejor se ha visto el debate dos días antes y vota al que más le ha parecido más serio, ¿sabes? Al que ve que habla mejor y eso me refería. Que eso la imagen es muy importante y por eso ellos la cuidan. Porque si estamos valorando lo que hacen y lo que no ahí nadie... O sea, no votarías a nadie. Pero si valoramos la seriedad que le ponen, ¿sabes? Que te hablan así como si de verdad fuesen a cambiar el mundo. Porque son expertos en eso, tío. Por eso. Por eso. En la imagen y en... Que va enlazado esto de Massimo Dutti y todo esto. Al final la imagen quieres a alguien que dé buena imagen porque si tú das buena imagen mi expresa va a dar buena imagen, yo voy a conseguir más dinero... Oye, aparte, mira, ahí vamos en traje. Bueno, ahí vamos en traje todos. Entonces, tú, por ejemplo, te pongo el caso. Eres un chaval que se va a graduar, ¿vale? Y tú me ves cómo me queda a mí el traje. Si me ves cómo me queda a mí vas a creer que a ti te quede igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es lo mismo que si se lo pones a un tío de un metro cincuenta un traje que pese ochenta kilos. Si lo pones a un tío de un metro noventa que pesa noventa kilos, pues el traje le va a quedar bien o estéticamente, ¿vale? Como la sociedad nos ha impuesto que es lo correcto. Pero esto va enlazado quizás porque el porqué de los maniquís todos tienen estas formas y estos cuerpos. Porque tú ves a los maniquís, bueno, ahora quizás lo están cambiando, pero los maniquís los hacen con estos cuerpos para que no veas vistos. a lo mejor, sobre todo el de las mujeres siempre es muy delgado y no es real. Muy alto y muy delgado. Y no es real. No sé, por eso te digo que al final ves a el maniquí muy bien vestido y dices, hostia, a mí me gustaría, pero quizás no lo hacen porque piensan, hostia, si ponemos otras proporciones de maniquí, hombre, yo creo que a la gente, tío, le va a dar un poco igual, ¿no? O sea, de hecho, yo si veo un maniquí que me representa más, tío, yo al igual me entra más ganas de decir, hostia, veo como... Porque claro, yo... Es que si tú pones, por ejemplo, si tú eres una persona, ¿vale? Que está rozando la obesidad, ¿vale? Ponte y joder, pues te cuesta comprar ropa porque vas a ver, yo qué sé, te vas a alzar y ves los maniquís y no tiene nada que ver contigo. Nada que ver. Si tuvieses algo similar, ¿vale? A lo que es el 80% de la población española, porque el 80% de la población española es 1,70m rozando la obesidad, porque es una realidad, rozando la obesidad. ¿Hay estudios que lo ratifican? Dirías, hostia, pues a lo mejor esto a mí me queda bien. Pero es que se lo ves al maniquí y dices, a lo mejor ni entro porque es que... Mira y mira. No. ¿Pero por qué crees que es esto de tanta obesidad en España? ¿Por qué se mete por la alimentación? Se come bien aquí en España, tío. O sea, está muy bueno, no es muy sano, pero está muy bueno. Está muy bueno. No puede ser que Mercadona, por así decirlo, ¿vale? Sea basura. Porque Mercadona es basura. Todo lo hacendado es basura. Y la gente lo sigue consumiendo, pero es basura. A nivel nutrientes, dices. O sea, tú te paras a mirarlo y es basura. Yo qué sé, te compras unos filetes de cerdo y el filete de cerdo eso está hormonadísimo. Lo que os voy a decir, vais a flipar. Bueno, a lo mejor ya lo sabíais tú, Jesús, que me miran mucho las etiquetas y esto, pero yo flipé, Marc. El otro... ¿Estás etiqueta? Sí, de muchos medicamentos y cosas. Bueno. De botes con líquido. Sí, de la taza esa. Marcos, por cierto, ¿qué estás bebiendo? Bueno. No, porque no hemos pagado la publicidad, entonces no la voy a hacer. Pero al igual, dentro de poco tenemos marcas de bebidas y las podemos poner por ahí. Mañana, mañana tenemos. Para el próximo podcast tú y para la segunda parte. Bueno, lo que os iba a decir, que vi un vídeo de un tío que decía que cogía un paquete de estos del Mercadona de carne picada, lo giraba y claro, yo toda mi vida he pensado que la carne picada es, pues eso, carne picada. Lo giras y te pone 54% de carne. O sea, es literalmente de esa carne picada es un 54% de carne y lo pone, fui al Mercadona y lo comprobé. Lo giras y detrás pone 54, 56 y lo demás es pan. Pan rallado. ¿Pan? Pan. Sí, sí, tal cual. O sea, inflan el... ¿Por qué se hace tanta gracia? No os lo creéis. ¿Al pan pan y al vino vino? Sí, ¿Sabes cómo sigo? Pero te lo... Está muy gracioso. No, 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 no. No, pero te lo digo. Al final te están vendiendo un producto... Tú eres muy gracioso siempre, pero yo te digo... No, no, lo miraré, tío. Que la gente lo mire, que la gente vaya a los Mercadonas y lo mire. Bueno, a Mercadonas, al Lidl no sé, yo creo que no, pero igual hay más tiendas. Pero tú lo giras y te puedo asegurar que no te pone ni debajo del 70%, ni por encima del 70% de carne. Es o pan o otras cosas. Pero lo pone. Lo pone, lo pone. Lo pone. ¿Y dónde compras? Tú lo compras porque quieres. Tú, Jesús, sí. Y yo también. Y Marc, no sé. Tú mira las etiquetas. ¿Qué va? Yo creo que el 90%... ¿Pero por qué? Porque cuando vamos, por ejemplo, a la educación secundaria, ¿vale? Te están enseñando cosas inútiles, ¿vale? Tú te acuerdas que a todo el mundo nos han enseñado por lo que está compuesto una puta célula, ¿vale? No me jodas. Es que, ¿para qué coño me va a servir lo que está compuesto una célula, ¿vale? Pero enséñame lo que tengo que comer. Enséñame por qué mi madre me está dando un bollicao cuando me voy a merendar, ¿vale? Y no es lo correcto. Es decir, me está dando un bollicao que me está causando obesidad. Grasas innecesarias para tu cuerpo. ¿Por qué mi madre... Saturadas. Sí, grasas saturadas. ¿Por qué mi madre en el desayuno, ¿vale? En lugar de, yo qué sé, yo qué sé, desayuno saludable. Justamente es que no desayuno nada saludable, pero leche de avena o algo de esto. Sí, por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué mi madre en lugar de darme leche de avena y una tostada con aguacate, ¿vale? Me está dando magdalena. Magdalena se ha afectado. Con Nesquik. Con Nesquik. ¿Sabes por qué? Porque toda esta... Si tú educas a la gente, dejará de comprar estos productos y las empresas dejan de ganar pasta. Y aquí lo tienes, tío. Y hacendado, que debe ser de las más grandes. Pero te lo digo que es verdad, que ya verás cuando vais al Mercadona y veréis, tío, que es heavy, que hasta la carne no estás comprando. A lo mejor los filetes en sí sí, pero la carne picada no es carne picada en sí. Si no, ¿dónde compras? Y dónde compras algo que no esté tal. Carnicería. 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 Ahí vamos al pequeño negocio local, ¿vale? Añudas al negocio local y encima estás consumiendo algo que es sano para tu cuerpo. Claro que yo creo que el comercio local es algo que se debería apoyar muchísimo más. Pero de precio que es más caro, imagínate. Es más caro, pero estás comiendo un producto de calidad. Es decir... Al final te vale la pena. Pero si a ti, por ejemplo, te dicen pollo, cerdo, ternera o potro, ¿cuál crees que es mejor y por qué? Otro, ¿eh? A nivel nutricional. Es que eso no te lo ha enseñado nadie. No te lo ha enseñado nadie. ¿Por qué es mejor comer pollo que comer cerdo? ¿Por qué es mejor comer potro que comer ternera? ¿Tú tienes la respuesta a eso? Sí, claro. O sea, porque los valores nutricionales son muchísimo mejores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a eso? Exactamente esta, la que te estoy dando. Es decir, a nivel proteínas, a nivel grasa, por ejemplo, la carne de potro, ¿vale? Es mejor que la de ternera. ¿La has probado? No se nos responde. No se nos responde. A ver, dices, hostia, carne de potro, ¿vale? Pero está buena. Vale, pues entonces la has probado. Está buena. Está buena. No es... ¿Cuál es el animal más raro que has probado? No vale... No, bueno, yo creo que esto nos ha escuchado el micro. Esto no se ha escuchado el micro. No se ha escuchado el micro. No he probado ningún animal raro. Es decir, he comido siempre pollo, cerdo, ternera, potro, ya está. No me he comido un canguro. Vale, ¿eh? Eso está muy guay, ¿eh? Hostia. Pues mira, ya estamos yendo un poco a la parte ya media final, parte final, y te quería decir, di un poco a la gente qué es lo que comes tú en un día, todo. O sea, desde que te levantas hasta que, para que vean más o menos, ¿sabes? No tienes que decirlo exactamente, pero por ejemplo... en un día normal en el que no, en el que no me como una hamburguesa gigante, ¿no? Es decir... No, no, desde el principio, desde que te levantas. A ver, pues me levanto y me tomo un café, ¿vale? Y me tomo dos tostadas con manteiga de cagahuete y mermelada. Vale. Desayuno básico. Muy bien, por ahora, ¿no? A ver, muy bien, ¿no? Porque estoy consumiendo mermelada que tiene azúcar. Ya, pero es que yo sé cómo vas a seguir luego, entonces por ahora digo muy bien. Bueno, mermelada que tiene azúcar, el café, que si te pones a mirar lo que es café en realidad tampoco es que... Ya. ¿Vale? Entonces, a media mañana a lo mejor me como proteínas con crema de arroz y avena que te llena un montón y a nivel nutricional pues está bastante bien, ¿vale? Lo vas a digerir rápido y son proteínas. Luego, a lo mejor como pollo con arroz, ¿sabes? Luego a lo mejor vuelvo a merendar lo mismo y luego a lo mejor de cenar me como una tortilla con... Bueno, depende del día de la cena, A ver, hostia, pero a lo mejor toca hacer blau, ¿vale? Hacemos publicidad, hacer blau. Un poco publicidad, ¿eh? No, este tío se la merece, este tío se la merece. No, pero habrá que hablar con él. Habrá que hablar con él para que nos patrocine si no, no se habla mucho. Pelblau, tío, producto local y de calidad, vale. No es 100% la carne picada no es 100%. No, que va. No, está muy bueno, está muy bueno y la verdad que el tío se lo curra un montón y aparte es un negocio local. Y el tío bastante majo, la verdad, siempre nos trata muy bien. Las veces que hemos ido nos ha tratado de puta madre. A ver, si me pillas en un día de comerme... ¿Qué es lo máximo de calorías que tú puedes calcular más o menos que has podido ingerir en un día? A ver, la dieta o lo que como yo ahora mismo tampoco son tantas calorías. Así que es verdad que tienes que tener en cuenta que en verano tampoco te entra mucha comida, ¿sabes? Sí, pero tú intenta hacer un cálculo de algún día que tú pienses hostia, menudo día más o menos. ¿Tú crees que se te puede hacer venir a la idea ahora mismo? Un día, mira, un día. Es que desayuno de McDonald's. Vale, que encima me comí dos menús del McDonald's y dos hamburguesas de un euro. Y la bolsita de la manzana de esta partida. No, no, es que para flipar porque ese día fue asqueroso, o sea, me encontraba fatal. Luego, fui a comer a... Oh, coño, ¿cómo se llama esto, tío? Este famoso de hamburguesas que hay en Porta de la Península pero no hay aquí en Palma de Mallorca. Goico. Goico Grill, ¿vale? Fui a comer al Goico Grill y hay una hamburguesa, ¿vale? Que tú le puedes poner los pisos que te dé la gana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pusiste 14. No, no le puse 14 pero le puse 9. No, te lo juro que me encontraba fatal. 9 pisos. Fatal. ¿Y por la mañana habías comido McDonald's? Por la mañana había comido McDonald's. Fatal. Pero como era de 9 pisos, ¿cómo son? No, pero la ingesta calórica ese día, o sea, no te lo sé decir. O sea, era gigante, ¿vale? O sea, yo me encontraba fatal. Pero un momento. Me hicieron caminar rayado después. Pero un momento, ¿cómo comes una hamburguesa de 9 pisos, Jesús? Tengo una foto. ¿Tienes una foto? Te la puedo buscar. Te la puedo mandar para que hagas así, pam, y la pongas. O sea, si yo ahora mismo hago así, la acabo de poner. ¿Ahora mismo la estaban viendo? ¿La ponla más y algo así? No. Ah, ¿si la pones tú? Venga, ponla tú, venga, vale. No, pónmela ahí, ¿eh? ¿Cómo te gusta hacerme trabajar, eh? Vale, qué locura, tú. Vale. Pues la están viendo ahora mismo, bueno, supuestamente, ¿no? Espero que la encuentres. Y luego, sí. Y luego, pues, vale, después de hacerme caminar 200.000 horas, ¿vale? Que fue con, fue con mi expareja, Nina, y por Madrid. Me hizo caminar, me hizo caminar, pero, yo qué sé, 15.000 pasos. 15.000 pasos, para mí es una burrada, ¿vale? O sea, estaba hasta los cojones de caminar. Entonces, 15.000 pasos, ¿eh? Llegué y fue, salió todo, o sea, salió todo, pero por abajo, no por arriba. Hasta órganos, ¿eh? Sí, salieron órganos por ahí. Y luego, pues nada, me cené una pizza familiar de kebab. Ese día, yo creo que... ¿Cómo pudiste? Después de eso, ¿cómo pudiste? Yo tenía hambre luego, tío. Pero es que, tú lo sabes, además, me va el cuerpo muy rápido. Sí, sí. O sea, no es algo que sea normal. Pero estamos hablando de una persona, Marc, que te puedo asegurar que en un turno de trabajo, al igual, va nueve veces al baño, ¿eh? Nueve veces. Entonces, si tú calculas, más o menos... Si tú calculas... Hemos hecho el cálculo y al año son unos 3.000 euros. Mira, es que tú no lo sabes, porque claro, sí, sí, vamos a explicar a la gente por qué. Si a ti te pagan, a lo mejor, ¿cuánto es la hora? Bueno, no lo digas exactamente, pero vamos a decir, pues si tú trabajas 8 horas, pues será X, ¿vale? Pues si a esas 8 horas tú le restas la hora de descanso y todos los minutos que has ido... la media hora de descanso y los 50 minutos que has ido al baño, al final del año te das 3.000 y pico, 4.000 euros, Todas las veces que has ido al baño te están regalando unos... Hicimos el cálculo y unos 4.000 euros al año, tío. Está bien. Está bien. Por cagar, la verdad. O sea, te pagan por cagar. Bueno, así está el baño de Puma, tú. No, que no puede más. Hay un alter que pone no despecar en el baño, pero no lo pone por mí, ¿vale? O sea, lo pone... Hay un cartel en el baño. Lo pone por un... por un chico que teníamos ahí trabajando que se fue a trabajar a... a una marca que tiene un lagarto, ¿a dónde me sale el nombre? Qué payaso. Vale, entonces... Qué payaso que es. pero que reventó el baño, o sea, eso olía que... que olía muy fuerte, ¿eh? De un día para otro... tuvieron que venir los bomberos y todo. No, no, de un día para otro, de repente en el baño, o sea, tú entras y cuando te sientas en el lugar donde... Sí, ves al fundador de la empresa Puma, ¿vale? Con un corazoncito y al lado pone no despecar en el baño. En un cartel pone por favor, intentad no despecar en el baño. Claro, porque aquí nuestro compadre probablemente... Las tuberías... Qué va, qué va, qué va. Bueno, da igual, podemos dejar esto, pero es increíble. El lagarto, tú. La marca del lagarto, tío, no van a pensar el nombre. Ese chaval... Bueno, pero ese chaval... Ese chaval la verdad que valía, que yo no quería que se fuese, pero bueno. ¿Así? Sí. Yo tampoco, ¿eh? ¿Eh? Yo tampoco. Eran buena gente. Bueno. Claro, es que no podemos decir nombre. Pero fue por eso. ¿Eh? No, no. Fue por eso. Porque los que tienen las mejores condiciones laborales y las que le estaban dando eran una puta basura, básicamente. Y probablemente no se lo hubiese hecho indefinido. A ver, Jesús... No sé de quién estás hablando, pero Jesús y yo trabajábamos juntos y ya no. Para la gente que no lo sepa, ya no. ¿Por qué? Porque tuvimos una discusión... Antes sí, pero ya no. Tuvimos una discusión... A ver quién cagaba más, ¿no? No, qué va, qué va. Tuvimos una discusión y, bueno, acabó mal, ¿no? Y, pues, separamos nuestros caminos. Sí. Yo no sé de quién me está hablando, pero vamos a darle la razón. Pero muy bien. Hombre, a ver, yo creo que trabajar con Jesús no está mal. Conmigo está de puta madre. O sea, que se lo digan a nadie. Tampoco te tiré muchas flores. Trabajar conmigo dentro de lo que hay a nivel manager que te puede tocar en una tienda está muy bien. Bueno, vamos a ver ahora si está tan bien como dices porque empieza... Empiezan dos secciones... Pues ya estamos en la parte final de podcast. Empiezan dos secciones muy, muy buenas. Vale, lo que yo estoy un poco rayado de que dices que tienes memoria fotográfica y yo te he visto clase chao que una miradita de esto, ¿eh? Que va, estoy medio ciego pero soy miope. Yo soy miope solo de un ojo. Es que ya no sé lo que vacile y lo que yo no vacile. Verídico, verídico. Yo ahora mismo hago así. ¿Cuántos dedos teco aquí? Pues espérate que cupo, ¿eh? Ha cambiado de ojo. Bueno, es que nunca me acuerdo con el que no veo. Ha cerrado primero el... Con el derecho no veo, tío. Con el derecho no veo nada. Bueno, se los está descontrolando totalmente. Por favor. Bueno, mi sección. Preguntas rápidas, ¿vale? Y con respuestas rápidas son preguntas cortas. Tienen que ser respuestas muy cortas. Sí o no, una palabra muy corto. Me estás pidiendo mucho ya de que entra por la puerta. Bueno, pero tú eres muy exigente. No, yo... Bueno, sí. Vale. La primera. ¿Más músculos igual a más fuerza? No. ¿Alguna vez le has hecho alguna puta de ella al nadir sin que se entere? Hombre, claro. No, y enterándome. ¿Qué va a hacer? Bueno, después no dices cuál ha sido y de que se entere hoy. O no. Venga. ¿Ejercicio favorito en el gimnasio? ¿Sentadilla? ¿Cuánto ves de bíceps? ¿Sentadilla? ¿Cuánto tiras de sentadilla? Llega a tirar 220, pero mis rodillas ahora mismo no están patrotes. Dame dos meses. ¿Es? Dame dos meses. No, pero el tema... Bueno, ha dicho respuestas rápidas. dale, dale. No, respuestas rápidas. Nada, nada. ¿Alguna vez has pensado en pincharte? Bueno, cada día. ¿Te han puesto algún mote alguna vez? Si yo sepa, hago un hijo puta de Pumbo, me han puesto algún mote. ¿Tu madre o algo? ¿Te llama de alguna manera? ¿Mi nombre? Ah, hostia, sí, mi madre me llama Chus. ¿Chus? ¿Chus? ¿Por qué? Pues que soy un chusco, yo qué sé, no sé por qué. No sé, tío, me llama Chus, tío. Joder. Pensaba que te llamaría yo que sé Misco. Sí, Pico Lavi, ¿no? Hostia, el otro día una persona muy famosa, no sé si la has visto, que era como... Esa es una broma, ¿eh? Se apellida Bratel Jones. Jones. Creo que era algo de Misco. No. Apellido Misco. No, apellido Jones. Y de nombre Misco. No, en serio. ¿Tú lo has leído, Jesús? Pero era algo de fitness. Me hace... ¿Tú lo habías pillado desde el principio? Sí, pero no había... era eso, lo he dicho por decir, ¿eh? Misco Jones, bueno, perdón. Sigamos, por favor. Madre mía. Había uno que era con Paco, ¿no? Paco Jones, o no sé, no sé, hagan algo así. ¿Para ligar presumes de tu cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para ligar presumes de tu cuerpo? Literalmente Marca ha dicho, por el club... Me he liado de raya, tío. No, pero obviamente lo primero que le entra a una tía o a un tío por los ojos es el físico, o sea que directamente sí. ¿Y has usado tu físico para alguna situación especial? Yo creo que en todas las situaciones influye el físico. Estoy ganatío, estoy ganatío. La verdad que en todas. Desde 1998. Desde conseguir un trabajo hasta estar con una tía, el físico... Creo que es a lo mejor para entrar a algún sitio o algo. ¿De alguna discoteca? No, pero yo creo que es a alguna discoteca o algo. La discoteca yo creo que casi nunca te van a poder pegar si vas con una imagen medio decente. Y si pagas. Si tienes pasta, entras. ¿Has tenido algún tipo de relación con alguna persona relevante? Es decir, que sea influencer, que tengas muchos seguidores o algo. ¿Con relación no? A lo mejor me la he tirado. Bueno, me refiero con relación a esto. Volve. ¿Quieres decir nombres? No puedo porque... Vale. No puedo porque... Está con la pareja que estaba en su momento. Vale. Vale. Me sirve. Que si lo quiero contar, a mí me la pela la verdad. La pareja. Luego nos lo dirá y a lo mejor se filtra. Bueno, vive... Uy. Pistas. ¿Alguna pista más? No te puedo mandar. O sea... Ya, ¿qué quieres que te diga? Pues ya está, ¿no? Dos pistas. ¿Te has sentido alguna vez atraído por alguien de tu mismo sexo? No. Casi cien por cien que no. O sea... Atraído no, hostia. Veo el cuerpo de Cebu y me digo, hostia, de fisicazo. O como cualquier tío, a cualquier tío le gusta Cebu. Pero no es atraído. Pero no es atracción sexual, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Te cuesta confiar en la gente? No, porque si directamente no me entra una persona... O sea, no la veo capaz de congeniar conmigo. A mí no me entra por los ojos, por así decirlo. Directamente no tengo relación con esa persona. Soy una persona bastante antisocial en ese aspecto. Sí, conmigo te costó mucho conectar. Conmigo te costó mucho empezar a contarme tu vida. Al momento. Conectamos, pero fue vernos y conectar. Sí, sí. Al segundo día me dijo, venga, te voy a contar toda mi vida. Le dije, venga, métete para el almacén que te voy a contar un par de cosas. De conjunción a Puma. Sí, no veas tú. Bueno. ¿No puedes contar cómo conociste? no, no. Suficiente. ¿Cómo conocía vuestra madre? ¿Qué impresión crees que se lleva la peña cuando te conoce de primeras? Prepotente, flipado, chulo, pero obviamente porque no ha tenido trato conmigo más de una hora. Yo creo que cuando esa persona tiene trato conmigo más de una hora o está un día conmigo, dice, hostia, es que este tío no tiene nada que ver. O sea, parece un puto flipado y luego a lo mejor es un osito. Sí. O sea, que te consideras un osito en el fondo. Te considero buena persona con los míos. Muy buena pregunta. ¿Y cómo te definirías con una palabra? Autoexigente, pero a nivel estratosférico. Conmigo mismo al menos. Bueno, seis palabras, ¿eh? A todo bien. Bueno, autoexigente. Coño, me cago en tu puta madre. ¿Estás a favor o en contra de cómo se llevó el confinamiento general? En contra. Engañaron a la población con una enfermedad que en realidad no era tanto como parecía. La exageraron muchísimo. No estuvieron encerrados. Muchísima gente perdía su empleo. Consecuencias nefastas para la población y se podía haber hecho de mil maneras distintas. A mi punto de vista. O sea, consecuencias, me refiero a que te refieres, económicas. Sobre todo, bueno, es que sin dinero ahora mismo no... Luego dicen que el dinero no da la felicidad, pero es que... A ver, yo creo que en el momento sí que era heavy la enfermedad, ¿eh? Yo creo que en el momento de que no sabes cómo tratarla, yo creo que era peligrosa. En ese momento sí, pero cuando tú llevas encerrado ya dos meses... Fueron tres meses, ¿no? ¿O cuánto fueron? ¿Tres meses? Bueno, a lo mejor sí que tres meses fue demasiado. Que me pare un policía por la calle por no llevar la mascarilla y me ponga una multa de 100 euros. Bueno, que al final es nula. Ya, es nula, obviamente, pero... O sea, estoy al aire libre, y no me... Bueno, es heavy, es heavy. Que no te pillamos. Siguiente. A ver, ¿hay mucho incompetente en las tiendas? Muchísimo. Pero muchísimo, o sea, muchísimo a nivel estratosférico. ¿Te has llegado a agobiar por ser manager? O sea, realmente no me llego a agobiar porque lo escubo mucho por la boca todo. Es decir, si estoy en confianza, ¿vale? Suelto barbaridades por la boca. Es decir, y es una forma como de desahogarse. Por tanto, el agobio no llega a ser este agobio de es que no quiero ir a trabajar. No, lo suelto por la boca y al día siguiente estoy bien. Joder, por eso yo no te veo agobiado, ¿eh? No, yo estoy chill. Conmigo lo suelta, madre mía. Madre mía, lo que he sueltado contigo, madre mía. A más de uno le han pita los oídos. Bueno, de noche. Venga, pues el fondo ha cambiado ahora para la parte final. Sí, ahora es de noche la estrellita. Bueno, ¿te gustaría dedicarte más al tema del fitness? Sí, estúpido. O sea, si quisiese asumir las consecuencias que lleva el uso de sustancias, el uso de ser competitivo y el uso de gastar todo mi tiempo en redes, sí. Pero como tengo otras prioridades en la vida, básicamente, es que me gusta. Bueno, dice, repotas cortas y dice, venga, pum. Bueno, le voy a dar toda la explicación porque me está mirando a aquel riéndose, tío. Me playo más, pero me ha servido a mí la respuesta. Te sirve, ¿no? Tu mayor sueño. Uf. Uf. Pregunta buena, ¿eh? Ser autosuficiente, tener una vida plena y tener a los míos cerca, ya está. Bueno, bueno, muy bien. No, no, pero me esperaba algo peor. Algo peor. Y no por nada. Hay vida después de la muerte. No creo. Te mueres y se acabó. Game over. Game over. Tienes una vida y es para vivirla, punto. Y nadie se está partiendo, pero... Buah. Pero siguiente. ¿Toros, sí o no? No. Es directamente maltrato animal. O sea, maltrato animal y un sinsentido. Por mucho que sea una tradición española, es una tradición que no tiene sentido. Por última. Más importante. ¿Eres feliz? Soy muy feliz, la verdad. ¿Por qué? Porque... Joder, ¿alguna vez que le digo que diga más palabras? No, porque básicamente todo lo que me he propuesto en la vida lo he conseguido. Muy bien. Entonces, de momento estoy bien. Muy bien. Bueno, pues has superado la prueba. La prueba. Ha probado, ¿no? Cinco, ¿eh? Cinco. Cinco sobre 20. Cinco sobre 20. Cinco sobre 86. Efectivamente. Bueno, ya hemos llegado a la parte final, finalísima, en la que tenemos preparada pues otra sección, ¿vale? Es una sección en la que todos los invitados, bueno, estáis un poco conectados, que digamos. El invitado anterior, ¿vale? Un invitado al que espero que la gente haya visto el podcast, tenía los mismos sobres que tienes tú al delante tuya que la gente está viendo. Un sobre rojo y un azul. Dentro de cada sobre hay una pregunta. Pero no es una pregunta como esta, sino una pregunta de las que tú sabes que a mí me gusta hacerte. ¿Vale? Bueno, pues... Entonces, coja el que coja va a tener la misma pregunta. No. Ahora verás por qué. Porque el invitado anterior también tuvo los mismos dos sobres, erigió uno que lo respondió, pero el que no respondió está entre los dos que tú ahora mismo tienes para responder. Entonces... el invitado anterior cogió el rojo. ¿No lo sabes? ¿Por qué el rojo? Porque es el que habéis preparado. No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Jesús. Yo no sé de qué va a hablar. Uy, tú estás muy mal montado, ¿eh? El detrás de las cámaras nunca se cuenta. Jesús, por favor. Lo que pasa... Me sabe mal, pero esto... Lo que pasa en esperado se quedan esperados. Voy a spoiler de la que vas a hacer a la peña que está viendo el podcast, tío. Sí. Cuando te hagas así, pon el flashback. Sí, sí. Sí, voy a poner la foto de la hamburguesa. No, del tío cogiendo el sobre. Blanco y negro. Bueno, que puedes elegir la pregunta que él descartó que nadie sabe cuál es o la nueva pregunta que me has preparado. Oye, que ya me pones en coger la nueva pregunta porque sé que es para mí. La nueva pregunta. Probablemente sea para mí. Piensa que la que descartó esa persona no la quiso responder, ¿eh? Pero él vio la pregunta. No. ¿Entonces? ¿Cómo sabes que no la quiso responder? Porque eligió la otra. Es decir, simplemente eligió la otra pero no sabía la pregunta del sobre azul. Vale, pero la descartó. No, la descartó. O sea, simplemente no la eligió. No es que no quisiese responderla. Jesús, mírame a los ojos. El tío ni mira la pregunta, ¿sabes? Mírame a los ojos. La descartó. ¿Cuál eliges? Rojo o azul. O sea, descartar, no descartó. Cogió el rojo en lugar del azul, ¿no? Rojo o azul. Me podía haber puesto una pastilla encima de cada uno. No, no. No, claro. Claro, que se quería la parte de Matrix. Uf, estoy pensando. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo? Ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Puedes cogerlo ya. El micro, por favor. Es que el rojo me gusta, tío. El rojo te gusta, ¿no? Ah, pero habéis hecho un sobre. Sí, sí. Yo he visto solo una calculina antes. Lo mismo sobre que se utiliza. Estos son los sobres que... Sí, creo que te voy a pasar algunos porque los necesitáis. Bueno, si quieres leer el arto, el arto, el arto. Tienes la pericona. ¿Cómo? La pericona que más has odiado. No, no, no. La persona. La persona ya. Es que no lo sabe, pero es que tenemos un diseñador gráfico que cada día le pagamos más. Se ha petado el boli. Se ha petado. Bueno, enseña la cámara, por favor. ¿Pero no hay un tippet? No, enseña la cámara. Pero porque hay una... Porque hay una cruz. Jesús, enseña, por favor. ¿Pero la qué cámara? ¿La mía o la tuya? No, la tuya, obviamente. Al revés. Al revés. ¿Qué es la persona... Es que le pones la cruz de este lado, tío. ¿Yo qué hago, tío? ¿Quién es la persona que más has odiado? En toda tu vida. Necesitamos que la respondas. A ver, yo creo que si necesitas odiar a una persona es que no vas a saber... O sea, es que no sabes perdonar directamente. Bueno, pero tú la puedes haber perdonado, pero tú recuerdas que... Pero yo no voy a perder mi tiempo en odiar a una persona ni... O sea, es que... A lo mejor la has odiado una semana, Jesús. Luego ya no. Pero durante esa semana ya es la persona la que más has odiado. Porque las otras eran menos de una semana. Entonces, ¿quién es esa persona? Uy, flashbacks, eh. No, pero es que si generas... O sea, es que no puedes generar odiación a una persona. Es decir, no puedes perder tu tiempo en generar odiación a una persona. Bueno, Jesús. Pero en algún odio, aunque sea muy temporal y mínimo, habrás generado. Te le haya tenido rabia a esa persona, ¿no? Ah, ahí está. Puede ser de hace poco, de hace muchísimo, de hace no mucho. Lo que tú quieras. ¿Estás pensando? Bueno, más de mientras. Es que... No, de mientras. Tráeme los Kikos, de mientras. No, no, no. Esto es... ¿Qué te parece lo de Casemiro, tío? Hostia, se va del Madrid. Muy heavy, muy heavy. Casemiro, muy heavy. Se ha ido del Madrid, eh. Menos mal. Qué heavy. No, menos mal, no. Sí, menos mal. Porque para lo que hacía, tío. Qué pena, tío. Para lo que hacía, que se vaya. A lo mejor odias a... Yo qué sé. Cuando acabas una relación, a lo mejor odias a esa persona. Se acaba mal. Entonces... No lo sé. Alguna expareja, a lo mejor. En el momento de haber finalizado una relación, si la finalizan mal... Por ejemplo, te pongo el ejemplo de... De mi última expareja. Cuando lo dejamos, ¿vale? A lo mejor yo estaba dando un 100, ¿vale? Y ya estaba dando un 20. Y aún así estábamos intentando mantener algo que era insostenible, ¿vale? Entonces, al final... Se cae eso. Se cae. Se cae. Y se cae mal por no haber acabado antes. O por no haber puesto los puntos sobre la sí cuando tocaba. Porque, a lo mejor, no era necesario que yo diese 200 y que la otra persona me estuviese dando un 20. Pero eso lo ves con el tiempo. Porque, al final, somos jóvenes, somos pequeños. Y... Al tener una relación, a lo mejor, con 20 años, que te dure dos años, es una gilipollez. O que te dure cuatro años, es una gilipollez. ¿Por qué? Porque no estás preparado. No estás preparado porque es tu momento de vivir experiencias y de desarrollarte como persona y sentirte en ti mismo. Entonces, a lo mejor, esa semana, cuando acabas con esa persona, pues... Le tienes rabia, le tienes odio por haber acabado mal, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Porque a mí lo que no me gusta es... Si estoy con una persona y yo quiero a esa persona, o ya sea un amigo, una pareja, lo que sea, por X, nos tenemos que separar nuestros caminos, al menos quiero acabar bien con esa persona. Es decir... No voy a estar aquí en tu vida, pero si necesitas lo que sea, te voy a ayudar. Entonces, cerrar un ciclo y cerrarlo mal, joder, te entra rabia, te entra odio, que al final luego fue por culpa de las dos partes. Ninguna tiene la razón. Pues la verdad que... Respuesta muy profunda, muy madura. Es que... Para acabar el podcast, tío, qué mal, tío. Qué mal. Pero es un poco una filosofía, yo creo, para la gente, para que se dé cuenta que estas discusiones o esas cosas que te pueden pasar, al final las puedes reutilizar para ser más fuerte físicamente o para ser más fuerte... O para madurar como persona, es decir... Para madurar. De hecho, tú probablemente no te puedas comparar ahora mismo con el Jesús de cuando pasó eso. Para nada. Para nada. Sí que es verdad que el hecho de tener a lo mejor relaciones largas te hace madurar más rápido que una persona que está a lo mejor yo qué sé, de un sitio a otro, ¿vale? Por así decirlo. Entonces... No sé si quieres mandar un mensaje un poco a la gente, ahora mismo que tienes tu cámara y tienes tu espacio. ¿Algún consejo? Ya sea de fitness o de un poco de esta parte. Algún consejo. Que se centre en sí mismos y que... Lo más importante es crecer como persona. Es decir, no te centres ni en otra persona, ni en un trabajo, ni en nada. Es decir, céntrate en crecer como persona. Cuanto más crezcas como persona, más te vas a poder desarrollar tú mismo y más feliz vas a ser. O al menos así lo veo yo. Muy bien. Y por última pregunta, a mí se me ha acabado de ocurrir una. ¿Los tatuajes significan algo o no? No. Tenía dos con significado. Uno fue... Bueno, con una de mis parejas en Ibiza. ¿Vale? Bueno, en realidad... Bueno, no, sí. Fue uno en Ibiza que tenía el pájaro del Ushuaia. Y... Estábamos cojigos y fue en plan... Te falta polla para hacértelo tal. Que me falta polla. Venga, vamos. Vamos los dos, tal. No sé qué. Y nos lo hicimos los dos. Y luego, pues, tenía unas coordenadas también con una expareja. El sitio era un gilipoller. Cosa que te hace con 19 años, ¿sabes? Era un gilipoller. Bueno, pero en ese momento era especial. Estaba guay. Era súper especial el sitio donde... ¿No te conocisteis? ¿No te visteis por primera vez? Sí, sí. El primer beso. Sí. No, no. Peor. Peor que el primer beso. Sí, sí. Peor que el primer beso. La primera vez donde os disteis el WhatsApp, ¿no? Sí, la primera vez. Cuando te siguió en Insta. Sí, sí. La primera vez que te siguió en Insta guardasteis... La primera vez que tuvieron mis hijos volando por ahí. De control. Bueno, Jesús, esto luego lo censura, ¿sabes? Sí. Encantadísimo de que hayas venido. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. Se me ha pasado volando el podcast. Espectacular. Yo no sé cuánto, probablemente dos horas o algo así, pero increíble. Ha sido muy... Por allá ha ido, sí. ¿Qué te ha parecido? Que siempre lo preguntamos. Muy natural, en plan como estar con colegas tomando agua y hablando. Simplemente de cosas de la vida. ¿Te empeisona un poco el cámara estar? Sin más. Pero si no tienes el foco que le iba a poner. No tengo ni el foco enciendido. Y aparte, si estoy mirando a vuestros dos, o sea que estoy en plan... Que vaya a caer todo. Todo bien, ¿eh? Tengo aquí tapado. Todo bien, ¿eh? A otros no se hemos puesto el foco y a ti no, tío. Qué asco. Que soy muy blanco, tío. Es que claro, yo me parezco un poco el de Máximo Dutti, ¿no? Eligiendo un poco por... Tú, si tienes un aspecto cubano. Bueno, también damos la oportunidad, yo creo que todos esto lo deberíais hacer, de si un poco queréis decir... Bueno, obviamente vuestras redes, las tuyas en concreto, ¿cómo te gusta hacerme trabajar? Efectos especiales, tío, mete algo, tío. Venga, mueve la mano y yo lo pongo. Mueve la mano y yo lo pongo. Venga, dale. Ahí, pum. Venga. Para la gente que lo esté escuchando en Spotify... ¿Pero lo vas a meter así o...? Jesús, para la gente que lo esté escuchando solo en Spotify, está flipando ahora mismo. Da igual, yo lo pongo. Da igual, tío, que flipen un poquito. dilo en voz para que ellos le sepan un poco cuáles son tus redes por si te quieren preguntar algo de fitness o algún consejo o... ¿Quieren ver hamburguesas? ¿Dónde te pueden preguntar? Hostia, no me sé ni mi punto de Instagram, ¿eh? Jesús Gracia, ¿no? Sí, Jesús Gracia con dos ss. Jesús Gracia con dos ss. A ver. Esto es lo que yo estoy pendiente de... Jesús Gracia con dos ss, probablemente, ¿no? A ver. Ahí está, se lo sabe. Que tenía Jesús G.S. fit, tío. Hostia, el antiguo... Arroba, ¿eh? Antiguo, ¿eh? Cuando me dedicaba ahí a poner solo cosas de gimnasio. Bueno, Jesús, un placer, la verdad, yo también he disfrutado mucho. Bueno, yo te veo casi todos los días, pero... a veces no tanto. Sí, ahora ya no tanto porque ahora somos un poco competencia. somos vecinos, pero... Pero competencia. A uno le va mejor que a otro. No llega, no llega, pero... Tu empresa lo intenta, pero... Sí. Está lejos. Pero la nuestra tiene más... Está lejos de ser tercermundista. Sí, pero la nuestra al menos no vende peines rosas, ¿eh? Cuidado con eso. Peines rosas. Sí, y bueno, y zapatos de felpa. A cinco euros. Bueno, Jesús. Eso, un placer, te lo agradezco que hayas aceptado. Yo creo que a la gente seguro que le ha gustado y si le ha gustado que te pongan algún comentario, un like o... Decidir en el minuto 25 Jesús no tiene ni puta idea. En el minuto 25 Jesús es gilipollas. Sí, me sirve. Bueno, eso. Mientras no me pongan machista ni racista ni cosas de estas, porque... Yo creo que la sinceridad siempre es importante. No puede más. No, no puede. No puede. Bueno, mejor, sin peros en la lengua y a chuparla. Al final uno es como es, ¿no? Sí. Panita. ¿No? Quinto episodio ya. Yo... Es como si fuese la semana pasada literalmente cuando estaba aquí sentado diciéndote primer episodio, Efectivamente. Y ahora quinto ya, ¿eh? Es curioso porque han pasado meses. Sí, la verdad que creo que fue como en octubre o algo así, ¿no? Antes. Antes. Increíble, tío. Bueno, yo lo estoy disfrutando, no sé la gente si lo está disfrutando, que nos lo digan. Oye, ¿dónde lo tienen que decir esto? Si lo están disfrutando. ¿En comentarios? Sí, ¿pero de qué cuenta? En la de Esperados Podcast. Esperados Podcast. ¿Y en qué plataformas? En todas las que hay. Todas. Ya se las saben de memoria, ¿no? Contenido audiovisual y audio. Bah, espectacular. Pues nada, panita, como siempre. Bebé. Un placer la gente que esté ahí atenta al siguiente podcast que va a ser mínimo igual de increíble. Y si no más, no lo veo. No vemos. No vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!